En 3, 2, vamos con el To the Untrained Eye, ¿vale? 3, 2, 1, let's go. 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 4, 2, 1, let's go. El club de rol ya está en la espera. El club exclusivo. Están los dos cantos en el pueblo ahora mismo. Primero, que haga gobierno. Segundo, que Gin Gin haga cosas con gente. ¿Cuántas bromas vas a hacer del gobierno? Porque aquí esta gente no tiene los bemoles de decirte que ya... Esto no es el intermedio, ¿eh? Aquí se pueden hacer todas las bromas que queramos. Porque entonces me pongo yo. Yo vengo de un podcast claramente anti-sistema. Esto es así. No es verdad. En el podcast donde tú apareces a veces. A veces. O sea, sin querer. Es correcto. Que es el de Anti-Hype. Bien. Correcto. Que fueron traidores. No hubo podcast la semana pasada porque vino el lunes. Esto significa que esta semana debería haber dos podcasts. ¡Sí! Dos juegos duros. Y ya está. Yo os lo recomiendo. Considero que Anti-Hype es el mejor podcast de videojuegos que hay. Gracias. Ya está. Luego está FullHP. Sí. Y luego habrá otros, pero no sé cuáles son porque no me da tiempo a ver prácticamente ninguno. Tenemos que hablar hoy de muchísimas cosas, ¿vale? No me queda nadie por presentar, ¿no? Pues no. Pero, pero, antes como siempre, hay que darle las gracias a la gente que se suscribe a este nuestro canal. Y Moa Espina que nos acaba de donar 100 bits. Antes Ginebra ganaba visibilidad con Ispor Maníacos. Ahora igual es a la inversa. ¿Qué es? Sí, sí. Que es Fucking Famous. Sí. Tampoco nos pasemos. O sea, 26.000 subs en YouTube. Sí, sí, sí. Escúchame, cabrón. Es un gigante, tío. Pero, cabrón, que vas full impacto si no te enteras una mierda. O sea, título del vídeo. Juego con Caps 1.600 puntos de LP. En todo el vídeo no se da cuenta de que la Syndra es Caps. No me di cuenta. No me di cuenta. Me lo dijeron luego. De hecho, el vídeo lo subí y alguien en los comentarios. Oye, tú, que ese es Caps y es la Rank 1 de EU. Y yo, hostia, a cambiar el título. Te lo juro. Te lo juro que no lo sabía. Si no lo hubiera puesto hasta en la miniatura. No se ha sorbido. Es increíble, tío. Es increíble. Es increíble. Vamos a continuar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar porque no hemos ni empezado todavía. Solo nos hemos ido un minuto, así que no pasa nada. Y, mientras tanto, darle las gracias a la gente que ya sabéis que con vuestra suscripción nos ayudáis un montón. Ponéis cara de... Sí, sí, sí. Es verdad. Nos ayudáis mucho. Así que muchísimas gracias a todos los que os suscribís. Por ejemplo, Guilleyelos se ha suscrito. Raccoon Joe. Molonino. Quintelaz. Hedeikel. Mauro Garri, que nos ha hecho un host. Robert en 17. Bayerichep. Valex. BCN. Eduroski. PS21. Nos ha donado 100 bits. Ya sabéis que todos los que os suscribís entráis en el sorteo de una NVIDIA GeForce RTX 2070. También entráis en el sorteo del juego que queréis en Instangaming y también entráis en el sorteo... Ya es que no me acuerdo ni qué más otra cosa que iba a decir yo. Ah, sí. De dos entradas para cuartos de final. Que está muy bien. Que se os olvida. Han escapado a la reventa. ¿Cómo? Han escapado a la reventa, milagrosamente. Las compramos de milagro. De hecho, se compraron en Riguroso Directo aquí en streaming. Se compraron en Riguroso Directo. Es verdad. Sí, 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 sí. Una cosita también que os quería comentar también, a que se acabo de suscribir a quien ahora lo leo, es que yo os lo recomiendo. Si lo queréis comprar con nuestro link de puta madre, pero está por aquí. Mirad, mirad cómo nos amenaza. Zelda Link's Awakening. Toad. Apúntalo. Pero si el pobre Toad lo que pasa es que quiere la edición con la caja guay. Claro, sí. Eso es una mierda, tío. Un single player, ¿qué es esto? Me lo voy a gozar como un desgraciado porque fue el primer juego de la Game Boy que tuve y porque es un juegazo como la Copa de un Pino y poco más que decir al respecto. Ya está el juego. Yo os voy a pasar el link por aquí para que difundáis un poquito la palabra y ya está. Y que lo paséis de puta madre, que es un juegazo. Sale el viernes, ¿no? Creo. Sale el viernes, sí. Ya 20. Y si no tenemos desempates, ya sé lo que voy a hacer ese día. Trabajar. Lo que voy a hacer es recorrerme las calles a ver si encuentro alguna edición de casualidad por ahí porque pinta mal, pinta mal la gente. Como siempre, gracias a NVIDIA, gracias a Rakuten, gracias a Lenovo Legión y gracias a Instangaming por hacer todo esto posible. Ahora tenemos que meternos con los temas de hoy y lo primero que vamos a ver hoy es tiene relación con este señor que tenemos por aquí en medio, que es nada más y nada menos. ¡Qué borti! ¡StarCraft Maníacos, chavales! Está Pedro el de Razer Loco ahora mismo. Es Millenium GG. Es correcto. La mayoría de la gente ha preguntado, ¿pero Millenium no era un equipo que estaba en el LCS hace unos años? Era un equipo. Es un gigante del contenido. Quizás en la Lingpedia lo pone. No sé. Sí, era un equipo que estaba hace unos años en esta historia. En el LCS llegó a estar. Pero ya no. Pero ya no. ¿Descendieron? Sí, sí. ¿Descendieron o qué pasó? Descendieron. Estuvieron a punto de subir. Ah, es verdad. Es verdad. Y se rindieron, dijeron. No, no, no. Ya hemos metido suficiente pasta en esta mierda. Nosotros nos bajamos, chavales. Y se bajaron. Llegó un momento en el que tenían… Bueno, puedo meter ya. Tenían la web… ¿Y qué otros juegos se mantuvieron, por cierto? Tenían también Millenium TV. Por curiosidad, sí. ¿Cuántos juegos se mantuvieron? Ninguno. Lo quitaron todos. Todo el club de eSports lo quitaron. Dijeron. Hasta aquí hemos llegado, chavales. Sí, sí. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a meterte con alguien con quien ahora te paga tu sustento? No, porque están abajo. Voy a hundirles el pecho. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Millenium? Bueno, pues simplemente como muchos sabréis… O no, sinceramente no lo sabéis. Y yo trabajaba en Sataka eSports. Para eso vienen aquí. Claro, claro. Un programa maravilloso. Yo trabajaba en Sataka eSports, que era parte de Webloss, donde estaba Sataka, todas estas webs, spin-offs, etc. Y nos compró Webedia, como todo lo que compro. Es un poco como el Disney de Europa, ¿sabes? Nosotros estamos en las oficinas de Webedia, pero no nos ha comprado Webedia. Todavía. Todavía. ¡Qué momento! Exacto. Entonces el asunto es que ya tenían 3D Juegos, 3D Juegos eSports Estrasgo, y con lo cual decidieron juntar esfuerzos. Y aquí estamos con la marca, que además es la web más importante de noticias de videojuegos y también de eSports, conjuntos en Francia. Y pues vamos a hacer lo mismo aquí, pero con el toque español, ¿sabes? ¡Con un par de huevos! ¿Qué vamos a tener? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Ah, no, no, no. Gente que está susquito. Ahora lo leeremos. Pensaba que habían regalado... No, no, no. ...7, 8 suscripciones. Digo, animadlo. Ojalá, ojalá. El que quiera regalar 7, 8 suscripciones, ya sabéis que aquí vivimos un poco de esto. Mira, dice un pavo aquí que si eso era un libro. Dice, pero si no lo leemos. ¿Leer? Te iba a preguntar. Sí, me digo. Te iba a preguntar. ¿Cómo decirlo? ¿Qué tiene de diferente, por ejemplo, Millenium, de lo que hacías en... de lo que veíamos en Setaka eSports y todas esas historias? Hombre, de primeras que va a ser más grande, es evidente, porque somos más gente, pero luego también está el asunto de que tendremos videojuegos generales, que yo creo que ha habido un debate en Twitter. Te iba a preguntar ahora sobre eso, sí. No lo voy a adelantar. Pero sí, yo creo que ha habido muchas ocasiones en las que se ha intentado juntar eSports y videojuegos generales. No se ha conseguido, pero yo creo que nosotros sí tenemos el conocimiento, la forma de hacer las cosas, que yo creo que puede funcionar. Tenemos de jefe, por ejemplo, a XCast, que estaba en IGN, quiero decir, no somos unos dos nadie. Sabemos de qué va el asunto. Y vamos a intentar, pues, sobre todo también seguir juegos como servicio, que yo creo que eso es algo que está en el debe de los medios de videojuegos generales. Porque va un poco más bien a los lanzamientos que a seguir esos juegos que sí que llevan meses y semanas, como puede ser el LoL, evidentemente. La semana que además es un eSports. ¿Solo meses? Sí, alguno más. Alguno más. Estaba hablando de... ¿Cuál es? Por cierto. Voy a hacer una broma, tío. Por cierto, una cosa breve que acaba de aparecer por aquí Rakuten y dicen, chavales, no os podéis perder estos auriculares del Corte Inglés. Así, se gana cualquier partida. A los diez primeros que se registren en Rakuten, acepten recibir newsletters y nos envíen una captura de pantalla, ganarán una tarjeta de regalo del Corte Inglés, valorada en 20 euros, enviándoos la captura de pantallas al contacto. Joder, que no llega bien aquí. Y ya se han acabado. Lo pone por ahí Rakuten. No jodas, se han acabado ya. ¿Ya se han acabado? Rakuten es Dabuten. En lo que has leído ya están todos registrados. No, hombre, no. Bueno, pues lo tenéis. Dale VIP moda Rakuten. Ah, vale, voy, voy, voy. Voy a darle VIP moda Rakuten. Por cierto, Rakuten. Luego hablamos del tema. Es que VIP no sé dárselo. Oye, darle VIP a Jinjin, ¿no? Que está aquí el pobre Jinjin sin nada. No, es que no sé poner los esos. A ver. Yo no tengo ni moda, así que vete a la cola. Dice, cuenten que no puedes dar ni VIP. Barra VIP. O sea, barra VIP es fácil. Ah, no. No puedes dar las dos cosas. ¿Cómo que no le puedo dar VIP y bota? ¿Y eso? A Jinjin van. Vale, me parece bien. Y moda. Vale, háblame ahora. Es que ahora Rakuten ya tiene moda y puede poner los links que quiera. Pero tenemos que hablar. ¿Qué te ha parecido la molímica mañanera sobre esta historia? Sobre la historia de videojuegos, esports y todo mezclado. Primero puedo citar, yo creo, a un gran filósofo que suele estar por aquí. Que se llama Quentin y suele decir, no tenéis ni puta idea. Eso es lo primero. Eh, a ver. Evidentemente, yo creo que primero se ha hecho mal el tema de juntar videojuegos e esports. Entiendo que hay gente a la que no le mole una cosa o solo le mole una. Es correcto. Pero además el tema de la web tiene portales individuales para cada juego. Con lo cual, pues ya está. Esto me recuerda un poco a la polémica con el modo hiperfácil en el Dead Stranding. Porque la gente se quejaba en plan, ¿por qué ponen modo fácil? Y yo lo resumí. Que lo tienen todos los juegos. Claro. O sea, le ofende aunque ellos no jueguen. Entonces yo lo resumí así en el podcast anti-hype. Que es, tú vas a la compra y compras cinco tomates. Y te dicen en la tienda, a ti te gustan los tomates pera. Pero te regalan un tomate en rama. Puta que opertón. Oye, igual a ti no te gusta, tío. Pero igual a tu vecino, que si le gustan los tomates, le gusta. Quiero decir, que eres tonto. Ha sido un poco raro. Todas sus intervenciones... Todas sus intervenciones... Todas sus intervenciones... Él es la peor... Quiero que sepáis que Razablan es la peor parte de anti-hype, ¿vale? Y es el vecino el que quiere que el tomate sea la pera. Ha sido un poco de pea. El resumen. El resumen. Que si no te gusta, que no lo juegues. Ya está, que es lo tuyo. Quiero decir, si a ti te suda... Que no te lo pongas en fácil. A ti te suda tres cojones lo que escribe este señor de un videojuego que a ti te da igual. Bueno, pero hay otras cosas, no sé. Quiero decir, ¿te ofende? No sé. A mí me ofende la televisión, pues no la veas. ¿A ti te ofende la televisión? A mí me ofende cuando está encendida. Mientras lo de reproducir el HDMI, la verdad que está chulo. Está guay, está guay. Es un episodio de arte modernista. Vamos a ver. No sé qué más os iba a comentar ni nada por el estilo. No, tampoco te voy a dar mucho más tiempo a la web. No, bueno, que entren y ya está. Está muy bien aquí. Millenium.gg Arroba Razablan. Vortex. Vortex, leyenda casi olvidada en un juego legendario. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Correctísimo. Análisis de NBA 2K. La quinta generación de Pokémon llega a Pokémon GO. Let's go. Esto es para todas, solo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Tú no habías hecho un análisis de Guías 5? Sí, claro. Pero es que como la web la tenemos actualizada al minuto, pues está para abajo. ¿Dónde están los videojuegos aquí? No veo videojuegos aquí. Arriba, dale a menú. A menú. A menú. Dale ahí. Top Games. Análisis. Análisis de Blasphemous. ¿Quién ha hecho el de Blasphemous? Tú no. Yo no. Análisis de Guías 5. Aquí va por nota. ¿1,85? ¿Por qué 1,85? Está bien. Porque solo es la campaña. Ah, ¿no le has puesto al multijugador nada? No. Es igual. El multijugador es igual que todos, ¿eh? Si hay alguno que se lo está preguntando, ya está. Si le metes al multijugador, quizás es un punto más. Pues sí. Vamos a continuar. Venga, que tenemos más cositas que ver por aquí. Supongo que estas cosas… ¿Qué pasa? Ahí estamos. ¿A por el bote? ¿Quién nos ha regalado? ¡Hola, hola! ¡Miaudroy! ¡A por el bote! ¡Oé, oé! 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 ¡A por el bote! Vamos ahí. Por cierto, Rakuten todavía tiene las tarjetas de 20 euros de regalo por ahí. Y a los 10 primeros se llevan las tarjetas, ¿eh? No seáis tontitos. Vaya, han puesto otras 10. Han puesto otras 10, así que id corriendo por ellas. ¡A pilar, coño! Vamos rápido, que tenemos… Yo tengo un par de preguntas para el día de hoy. Vamos un poquito mal de tiempo, pero no pasa nada. Eh… ¿Qué…? No sé si ir directamente al logo y pasar a lo de la LEC a otro día. No, os lo pregunto ya. ¿Qué más va? Pregunta que os lanzo. Si no le gusta el logo nuevo, uno controlo sin camiseta, ¿eh? Eh… ¿Qué os ha parecido la primera temporada de la LEC? De puta madre, la verdad. Este primer año de la LEC. Toad, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Yo creo que ha habido un salto de calidad bastante notorio, sobre todo en temas de producción y en hacer mucho más atractivo el producto. Y yo creo que si haces una encuesta así en general a la gente, yo creo que todo el mundo está bastante contento con cómo han salido las cosas. Y lo que más ha agradecido, o lo que más ha notado, es el separar la marca de NEA. Que… Digamos que por fuera, el aspecto de que una es LEC y la otra es LCS, ¿sabes? Sí. No que sean dos ligas hermanas por el mismo nombre. Que le hacemos una paliza también. Exactamente. Cada uno tiene su personalidad y su manera de… Bueno, iba a decir invertir, pero unos invierten en mejorar el producto, otros invierten en tirar el producto. Exacto. Pero, no sé, para mí lo que mola, o para una cosa que como espectador me ha gustado mucho, es que diferencias bien qué producto es cada una, porque ya no es por el nombre en sí, sino por el uso de colores, la personalidad, los casters, etcétera. Justo lo que iba a decir. Le quedan nueve tarjetas a Rakuten, ahí lo dejo. Razablan, tú además has estado allí. Sí. En las dos épocas, LCS y LEC. He estado en la última temporada de LCS y he estado en las estas. Bien, el cambio dentro de allí… Operativo poco. Sí, no. Allí en los estudios es exactamente igual. Bueno, está más guapo, eso sí es verdad, que el tema logo y tal nos quejábamos, pero yo creo que le ha dado una identidad y yo creo que eso está por encima de la belleza incluso, que es lo que me digo yo por la mañana. Ahí está. Pero… Pero no, no, es verdad. Yo creo que el tema de la identidad es muy potente. Tú sabes que estás viendo la LEC, no estás viendo el LOL, estás viendo la puta LEC y ya está. Y eso es importante, eh. Eso… Para las marcas tiene un valor increíble. Sí. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? No, que yo estoy de acuerdo. El cambio fue muy brusco, en verdad. Sí. Cuando lo vi la primera vez fue en plan todo el tema de la batalla de espera, el número al revés y todo esto. Al principio era bastante desconcertante, ¿no? Pero… No, y sobre todo el uso de los colores tan, yo que sé, tan llamativos, porque de repente, sí que es verdad que es el mismo estudio, pero de repente ves las pantallas cambiadas de sitio, una paleta de colores totalmente diferente que hasta ahora no estamos hablando. Y es en plan, joder, es el mismo sitio, pero te dicen que es otro y te lo crees, porque nada está dispuesto de la misma manera o nada está como lo recuerdas, ¿sabes? Es que da la sensación… Wow. ¿Qué ha dicho? Tengo la sensación de que ha dejado un peso muerto de la LCS detrás, la verdad. Sí, sí, sí. He estado viendo las dos y es que es tantísimo mejor la LCS, de verdad. Pero… Hay que tener en cuenta que unos utilizan LCS y otros utilizan grafismo para mostrar datos, no pasa nada, a partir de ahí… A ver, el tema también es… Yo creo que hay mucho más cambio del que nosotros vemos en el streaming, quiero decir, a nivel de contratar con marcas, a nivel de trabajo interno… Hablaba con Alberto, Head of Esports, que estaba antes… Head of Esports. Que antes era de Iberia, ¿no? Sí, antes estaba en Iberia, ahí en Atenas, y él me comentaba que se había enfocado de otra manera el trabajo, que intentaban promover mucho más el trabajo de los casters, sobre todo me hablaba, pues bueno, todo lo que hacen Vedius y toda esta gente, que eso… Por una parte, a nivel de producción, todo lo que hace con la gente, lo que nosotros podemos ver, evidentemente, todos sus vídeos, campañas en Twitter, etc., es muy importante. Pero también ellos forman parte de una cosa que a mí me parece muy interesante en LEC, que es cómo trabajan con las marcas. Quiero decir, yo el otro día me estaba volviendo loco viendo el puto mundial de baloncesto, porque entras en la web donde lo daban, propiedad de otro tema… De Telecinco y todo esto. Y entrabas y te ponían, anuncio 1 de 20, y es como, pongo otra pestaña. Sí. Pero aquí esta gente, cuando hablan con KIA… Integra muchísimo más el contenido al final. Lo integran y tienen reuniones creativas los equipos de la marca, un equipo externo que me dice que lo coordina, y luego también la gente que lo va a hacer, los casters, porque al final… Claro. O jugadores, muchas veces también. Mucha veces están jugadores. Hablaban del tema de Beko, de las licuadoras. Tenían allí, por ejemplo, en Atenas, tenías que jugar… Había como un torneo para hacer quién hacía el smoothie más rápido. Allí, en una cocina inventada. Ese tipo de cosas le dan un valor añadido y hace ver que entienden tanto la época en la que se mueven, que yo creo que es algo que a nosotros nos toca de refilón por los anuncios, pero a mí no me produce rechazo ver un anuncio de LEC. Claro, no a mí tampoco. Y eso, al final, es lo importante. Están haciendo que a la generación que más rechazo le dan los anuncios, que es la nuestra, lo aprecien. Sí. De hecho, hoy tenía yo una reunión que ha sido testigo mellado y es como… Hay que venderle a la gente ya… En el año de nuestro señor 2019, hay que decirle claramente a la gente que esto es publicidad. Punto. Evidentemente. Hombre, estamos haciendo promoción de una cosa, ya está. Si te lo quieres creer, ya tú, pero ya sabes que esto es fiesta. Capa, ¿querías decir algo? No, que hablando de los anuncios, por ejemplo, que tienes, por ejemplo, el Foot Locker, ¿no? Que es con Medic y Bedius también. Sí. Con todo el tema que lo han puesto un montón de veces. Pero luego lo comparas con los anuncios de NA, por ejemplo. Que tienen una aseguradora, el State Farm este. State Farm, sí. Y no tienen nada que ver con ni los casters, ni el juego en sí. Y es en plan, te saca completamente. En cambio… De hecho, en NA no se potencia. A ver, porque tampoco a lo mejor no la hay, pero no se potencia, digamos, la caracterización de los casters. Aquí los casters los integran en los anuncios. Y tú haces una mezcla de lo que es el anuncio, el producto que quieres vender, con la personalidad de dicho caster al cual estás usando para esa publicidad. En cambio, en NA directamente no usan a los casters para nada. Porque, por ejemplo, tú te ves un anuncio de State Farm y son actores. Es un anuncio de State Farm que tú pones la tele y también te lo ves en la tele tal cual es. Muy feos además he de decir. Exactamente. Muy feos. Es que por integrar, hasta integramos nosotros, ¿no? Cuando teníamos a cierto producto que metíamos a Gofio directamente en la publicidad. Pero pasando por ahí no, ya fuera broma. Os quiero hacer una pregunta. Alguien ha dicho… Gofio… Alguien ha dicho… Alguien ha dicho… Os quiero hacer una pregunta. ¿Creéis que el año que viene NA va a copiar en algo a la deck? Yo creo que va a espabilar como primo. Es que yo creo… Debería… Hola, nos están comiendo la tostada, ¿no? No, es que ¿sabéis qué pasa? Hay una cosa que tiene NA que no tenemos nosotros y es público potencial. Porque ellos… Con menos ganan. Es que a ellos les ven… Claro, es que a ellos les ven más gente. Entonces ellos pensarán… Estarán en su casa tranquilamente y pensarán… Si tenemos… Esto es un pensamiento que piensan muchos incompetentes. Si me ven más gente, significa que lo estoy haciendo mejor que el otro, ¿vale? Entonces no cambian nada. Y eso lo piensan… Si alguien nos ha enfrentado algo así, posiblemente sea un incompetente, ¿vale? Entonces yo creo que en NA es posible que piensen algo del estilo y no cambien absolutamente nada. Porque llevan un año y medio… Dos años sin cambiar nada. Es decir, la NA sigue siendo… LCS sigue siendo lo mismo ahora que antes. La LCS pre-franquicias tampoco se diferenciaba mucho, ¿eh? Es que es eso. Exactamente. Esa es la historia. Dices dos años y si dices cuatro es lo mismo también. Hombre, ha entrado, Quentin. ¡Hombre! Un minuto y ya pasamos. Y después de escuchar mucha tontería… No van a cambiar nada… Pero si no hemos dicho nada, Quentin. Es verdad, es verdad. O sea… Los norteamericanos lo estáis comparando con los europeos y son norteamericanos. Y habéis visto deporte tradicional norteamericano cero veces después de lo que estoy diciendo. Funcionan siempre así y les va bien y no van a cambiar nada. Sí, sí, sí. De hecho, el formato de la mesa súper grande… Es exactamente igual. Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces… Hay en Reddit hace poco, ¿no? Un post con el tema del growth. De viewers. Sí, sí, sí. Y que NA se había quedado estancada. Todas las demás ligas se habían crecido… Sí, habían crecido bastante. …comparación con el año pasado y NA estaba igual. El tipo fue un poco mayor… Pero… ¿Cómo no van a crecer… O cómo, mejor dicho, van a no crecer en el NA si no promocionan que les vean en más regiones? O sea, en el sentido de… Ya no hablo de que la cantidad de público potencial que dice Just está mayor, sino que hay un montón de idiomas, o por el interés de la competición, que no lo van a ver en un montón de partes del mundo. El horario tampoco ayuda para que lo veamos aquí, por ejemplo. Y aquí hablo de que ves todo el continente en Asia… En España se veía mucho más antes, evidentemente. En España se veía la NA una barbaridad cuando… Cuando se hacía se veía… Lo he dicho… Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos, vamos a ir avanzando. Tengo una pregunta que ya la haré mañana y es si debemos ampliar la cantidad de equipos que están en la LEC. Ojalá. Esto es una pregunta que ya contestaremos mañana, porque ahora tenemos algo también bastante más… Evidentemente, sí. Fue bastante gracioso porque le estaba hablando de ampliación. Yo no sé qué le había dicho de ampliación a Alberto. Sí. Y él me dice… ¿Hay posibilidad? ¿Ampliación de equipos? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Ah, sí? ¿En serio? Y yo… No, no, si me refería a otra cosa… Busca al señor soborno. Y digo… Pero si me quieres contar algo… Y dice… No, bueno, de momento… De hecho… De hecho… Yo creo que sería… De eso habrá noticias pronto. Sí. Y me sorprendió que no se debatiese más porque sí que hubo mucha queja cuando se anunciaron los equipos de esta primera temporada de franquicias en Europa porque no había, por así decirlo, un representante español. Y yo digo… Si se han quedado tantos buenos candidatos fuera… Mañana lo vemos. Mañana. Es que se puede hacer. Tomorrow. Tomorrow, tomorrow, mañana, tomorrow… Porque hay gente que puede aportar mucho… Que tenemos que hablar de un tema importante que salió en el día de ayer. Ayer, damas y caballeros, los chicos de Riot Games anunciaron que iban a tener una fiesta. Una fiesta a la que he de decir que… ¿Quentin está invitado? ¿Yo estoy invitado? ¿Control está invitada? Lo que dice Juste es información de Juste, ¿vale? O sea… He preguntado y tengo permiso para decirlo, ¿eh? ¿Qué? Ah, vale. No te creas que lo he dicho en plan así, en plan… Jumanji. No, he preguntado. Es que eres capaz de hacer el… No, 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 no. Le he preguntado a la gente de Riot… Oye, ¿se puede decir que estamos invitados? Sí, no hay ningún problema. Eh… Razalan también. Es correcto. Y… Y ya está. No sé ni qué fiesta es, así que… La fiesta es… Si no tenéis un calcetín que no sea blanco, ¿cómo vais a entrar a una fiesta? No me vendáis esto. Hombre, por favor. Por favor. De todas formas, si yo no puedo entrar con este tipo de indumentaria, tampoco me interesa. Claro, es que… El que todas aquí… Es que… El que todas va a bailar como… No, no. Yo fui así a la fiesta del All-Star de Barcelona, fui así y no me dijeron nada. Claro. De hecho, fue gracioso porque, claro, los jugadores de los equipos, Faker y tal, iban a la típica discoteca ya de Barcelona, ya después de la fiesta oficial, y dicen, oye, ¿y esta gente? ¿En serio quieren entrar con el chándal aquí del equipo? Y bueno, aparecieron los de Riot y dijeron, bueno, aquí igual hay dinero, así que entrar para adentro. Y esa es un poco la historia. El caso, el caso, así muy en resumen, es el aniversario de la Liga de las Leyendas, 10 años ya, y Riot va a hacer una fiesta, ¿vale? Es el día 16, y ahora viene lo malo, a las 3 de la mañana. Y sí, era como nos habíamos pensado, 3 AM real. A las 3 de la mañana, porque es una fiesta mundial donde van a conectar con todos, al parecer va a haber algo con el VPS, no sé muy bien qué es lo que van a hacer, supongo que irán allí un poquito también para presentar lo suyo, etc. Va a haber emisión en español, sí. Va a haber emisión en español, y que lo que vamos a ver, le vamos a echar un vistazo a la nueva temporada de League of Legends, no sé qué es lo que va a cambiar, supongo a la pretemporada. A la pretemporada, sí. Es un buen momento, ¿no? Y un sneak peek del futuro de Riot Games. Y de TFT también. Y de TFT también. Esas son las 3 cosas. 1. Futuro de TFT. 2. Futuro de League of Legends. 3. Futuro de Riot Games. Huele... ¿Alguien tiene información? Huele a Juego de Liga de las Leyendas de Riot Games, que tira para atrás. Huele bastante. Yo creo que va a ser... Netflix también. A ver... ¿Quieres...? Yo creo que va a ser móvil. ¿Quieres especular o...? O Info. ¿Te acuerdas hace unos meses cuando yo dije que este año sacarían X juegos? Sí, sí. Bueno, pues quedan todavía 3 meses, y han sacado 1. Eh... Yo intuyo que vamos a tener... Eh... Van a anunciar el juego, y que va a ser el juego de móvil. Lo digo por si hay gente que está en plan SuperHype. Creo que va a ser el de móvil, eh. Vamos a ser realistas, chico. A ver, yo le tengo ganas al juego de móvil. A ver si así vuelvo a jugar a LoL. Ajá. Es que si no... No voy a jugar a LoL. Es que, claro. ¿Cuántos gigas ocupa? Pues ese es el tema. Da igual. Te voy a comprar un móvil que te valga. Y salir de pobres aquí todos. Ah, pero... Ah, que nos lo das. Si nos lo das, no nos tú. No se jode. Es herramienta de trabajo, ¿y usted? Sí, sí, sí. Por favor. Pero tienes que ser empleado, no freelancer. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo... Oye, tú verás. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hay peña con unos huevos como catalanes. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye... Yo no decido eso, tú. Eh... El tema. Ahí se queda. El tema. Que esto va a ser el día 16 a las 3 de la mañana. Sí. ¿Qué creéis que se va...? O sea, yo tengo muchas ganas porque ya ahora pienso que la revolución que le van a meter a lo que viene a ser en LoL va a ser brutal y a lo mejor no hay nada. A lo mejor luego se nos va a hacer bien. Por eso. Vamos a ir con la calma, chicos. Luego, eh... En el juego, yo creo que va a ser el juego de móvil y ya está. Y este... Y otra cosa que han cambiado es el logo de LoL. O sea, este va a ser el nuevo logo de League of Legends, ¿vale? Os lo voy a poner a mí en pantalla. El logo como el icono para... Este es el logo de League of Legends, ¿vale? Este es el icono de League of Legends, ¿vale? Y poco más. De hecho, ya se ha cambiado la imagen en pantalla en Twitch y ahora es esto. Es el eco por aquí y League of Legends. Ya está. ¿Qué os parece? Está guapo, ¿no? Parece de 2004, eso. Venga, hombre, por favor. Venga, hombre. A mí me parece que el logo es como PNG en las letras. Te da la impresión. Objetivamente, yo creo que es el mejor. Me puede gustar. No, no, no. O sea... Las letras de antes con las sombras esas... Vamos a tener que tener la conversación de los logos nuevos. O sea, tiene 10 años en los... O sea, tiene 10 años en los... ¿Pero cómo que claramente? ¿Mejores? ¿En qué temas? ¿En qué temas? Para empezar, en lo más básico. Las letras serén mucho mejor que en el otro. Efectivamente. Y las sombras que había eran terribles antes. Efectivamente. Sí. O sea, es que no me jodas. O sea, es que no me jodas. Voy a mirar el actual a ver si... ¿Sabes a qué me recuerda esta mierda? A cuando salió el tema de que habían licitado el logo nuevo de correos que había costado no sé cuánto y la peña no se leyó el dosier de lo que cuesta de verdad hacer una puta marca. Sí. O sea, es que es como... Pues no, tío. Primero... Que no escoger el paint y ponerlo ahí. Primero, que su puta empresa que hagan lo que les apetezca. Es mucho dinero. Y segundo, que no es feo. Es que es útil. Es que es un logo. No tiene que ser bonito. Tiene que ser útil. Tiene que ser reconocible. Tiene que ser... Vamos a ver. Que sea legible. A mí me gusta el logo. Es más legible. Es más legible. Es como que han cogido y recortado las letras. Para ver más. Pero vamos a ver. ¿De verdad vamos a discutir que este logo es mejor que el otro? ¿Otra vez? Quentin, habla sin despreciar a la gente, por favor. O sea, hazme favorcillo. Venga. A mí me gusta. El problema no es... Aquí esto por desgracia y es lo de siempre. No es me gusta más o menos. Es más útil o no. Pero la pregunta que yo he hecho es si os gusta más o menos. No si es útil o no. ¿Os gusta más o menos? Esa es la pregunta. Claro. Esa es una pregunta que viene mejor a hacerla. A mí me gusta más. Viene mejor a hacerla cuando lleves dos meses viendo el logo. Todos los días. Pues a mí en mi primera impresión me gusta más. Claro. Es más útil y gusta más. Está bien. Vamos a ver. A quién no le gusta siempre. O sea, yo cuando vi la nueva grieta dije… Quiero la vieja. Pero pasa siempre. No, no, una puta mierda. No, no, no. Tú fuiste de eso, eh. Fuiste de eso. A mí que no me lo cambien, lo di siempre. Porque está acostumbrado a otro videojuego. Claro. Puede ser por eso. Con el cursor te lo compro. El ojo está ya acostumbrado… Con la grieta sí… Pero es que… El cursor es lo mismo. El cursor pasa lo mismo. El juego ese… Está borrado. Con el cursor te lo compro que haya gente así. Pero la grieta vieja hacía de cojones. Tiene unos gráficos de mierda. Y la otra grieta era… A ver… Os lo enseño. Puede ser. A ver, este es el logo antiguo. Este es el logo de… Mira esas sombras, por favor. Yo te digo una cosa. A mí este logo me parece un poquito… Que el este de aquí atrás no pinta nada y se lo quitan. Entonces, cuando se lo quitas dices… Pues vamos a darle un poquito más de empaquear las letras. A mí me gusta, la verdad. Me parece que este logo es mucho mejor. O sea, que no es que sea menos bueno. Pero me ha impresionado que hay que quitar el fondo, ¿no? Y… Y personalidad. Sí, para que se lea mejor. Si ya pasa algún mod, para preguntar a la gente del chat si les gusta más o menos. Me recuerda la fuente… Pero… Pero otras elecciones más. Pero no escarmentáis ya. Para entender… Para entender lo que dice Jinjin desde su punto de vista. Porque… O sea, el de ahora tiene personalidad, ¿por qué? Pregunto, ¿eh? Porque lo llevas viendo más tiempo. Vale. Lo veo con más personalidad porque lo reconozco como League of Legends. Puede ser porque lo haya visto durante muchos años. Pero… Es que estas letras como que las noto muy vacías. En plan, como que las podría haber hecho… Desde la impresión, desde el desconocimiento, que les podría haber hecho cualquiera, ¿no? El League of Legends, sin más. Se va a… Se va a… Se va a… Se va a… A ver… A ver… A ver… A ver… Yo… Me gustaría deciros… Vamos a ver… Os digo una cosa… Me gustaría deciros… Desde el máximo respeto… Que League of Legends es un juego en donde tenemos… Gente con armadura y espadas… Gente con pistolas… Gente con demonios… Gente con tal… O sea… Es la mayor mezcolanza de cosas… Que están inventando historias para tenerlo. O sea… No tiene personalidad… La personalidad de League of Legends es que los muñecos que hacen están de puta madre. Están muy bien diseñados. Hay una niña… Hay… Os quiero recordar muy brevemente… Hay una puta niña… Con un oso… Se acabó… Ese… O sea… Y luego tenemos al lado… Y luego tenemos al lado… Una especie de… De… Un dragón cósmico… Un dragón cósmico… Que hay un tío que tira una cabra… Ya está… O sea… Vamos a repasar… Vamos a repasar… La da un cabezazo… La da un cabezazo… La da un cabezazo… El puto laísta de los huevos… Me cago en Dios… Pero que tira la cabra… De un cabezazo… Ah… De un campanario… Cualquier día… Cualquier día… A mí me gusta más… Todo en general… Me parece que para un juego que necesita limpieza… Y necesita aclararse… Que quiten elementos… Está muy bien… Sí… Hemos visto también la enciclopedia… Entonces van todos a por el camino de… Vamos para adelante… Oye… ¿En la enciclopedia tenía este logo o el antiguo? Oye… Una duda que me acaba de surgir… Ostras… Creo que el antiguo… Espera… Espera… Porque supongo que nos hubiese llamó la atención… No… Pero se hace una edición nueva… Era el nuevo… Era el nuevo… League of Legends… Vamos a ver… League of Legends tendrá su propia enciclopedia… ¿El logo es el…? No lo encuentro… Damos un segundo… Enciclopedia de League of Legends… Información de servicio… Tiene el antiguo… Un sitio oficial donde podamos ver el año de los personajes… No, no, no… La enciclopedia no tiene nada que ver con eso… El año es que viene otro redcon… Y otra enciclopedia… Ah, pues mira… La enciclopedia de League of Legends… Tiene el logo… El logo viejo… Pero si lo de atrás… Ah, bueno… Si lo de atrás… Que es prácticamente el nuevo… Ya está… A medio camino se ha quedado ahí… No hay más historia… No hay más historia… No, porque la tipografía es distinta… Me he quedado dar cuenta de que no está curvado… El nuevo tampoco… No… Y el viejo sí… El nuevo es un cambio muy similar al de… Al de la compañía… Sí… Sí… De hecho… Yo diría que sigue hasta… Vale… La letra… No me atrevo a decirlo… Pero además… Tenemos que irnos a lo gordo del día de hoy, chavales… Y no es a mí… He hecho… He hecho autochiste… He hecho autochiste… Autoreferencia… Eh… Antes de nada… Vamos a ir al parche… Mami mía… Bueno… El parche… Momento de Jinjin… Todo bufo… Antes de nada… Su día… Momento favorito de la semana… Vamos a irnos con la promoción… Vale… Porque es importante… Es importante la promoción… No sé ni dónde estoy ya… Un segundo… Tenemos que irnos con la promoción… Estos días… Estamos dándole mucha caña a… Mastercard… Y otro… Y un día como hoy… No iba a ser menos… Porque ya sabéis… Que tenéis la oportunidad… Es que me quedo sin entrada… No os preocupéis… Porque… Os podréis apuntar… Mira… Lo voy a poner por aquí… Mira… Lo pongo por aquí… Para que lo vayáis viendo… ¿Esto qué es? Ya sabéis que… Con Mastercard… Os podéis ir… Podéis tener una experiencia priceless… E iros… A Vista Alegre… A ver… El mundial de… League of Legends… Los 16… Va a haber una competición… Que va a durar… Tanto el sábado como el domingo… De esta semana… Es decir… Este sábado… Y este domingo… Y los que consigan más puntos… Entre los dos días… Los 16 que consigan más puntos… Conseguirán entradas para… Vista Alegre para Worlds… Pero es que el número 1… Se va a ir… A París… Con todo pagado… ¿Vale? Muy sencillo… Lo único que tenéis que hacer es entrar… En el comando que os ponen por ahí… En ArenaGG… Está lo de Worlds Mastercard… Y… Os enfrentáis a unos retos… Uno contra uno… Conseguís puntos… Sumáis puntos del día 21… Sumáis puntos del día 22… Los 16 que más consigan… ¡Hala! Ahí lo tenéis… Y os lleváis una experiencia priceless… ¡Maravillosa! Gracias a Mastercard… Así que ya sabéis… Poned el comando Mastercard por ahí… Echadle un vistazo a la descripción de YouTube… Lo veis todo… Os lo pasáis de puta madre… O a ver si por lo menos… Os podéis entrar en ese top 16… Y a disfrutarlo todo… Que ya sabéis… Ya sabemos que hay un montón de gente… Que se ha quedado sin entrada… Así que… Esta es una oportunidad… De poder ir a este evento… Y además… Tiene muchas más cosas preparadas por aquí… Con la gente del VP… Como lo estáis pudiendo ver… Pero… Yo os recomiendo… Que si queréis informar de todos esos… Entréis en la web… Y os lo pasáis bastante bien… Nosotros… Que vamos a continuar… Pero antes… Le quiero dar las gracias… A toda la gente que se ha suscrito… Que… A ver si lo encuentro por aquí… Mira, mira… Se ha suscrito… Y creo que el resto de la gente ya lo había dicho… Así que… Muchísimas gracias a todos… Ya sabéis que nos ayudáis… De una forma que no… Es que… ¿Cómo tanto? Pues tanto… Sí, sí… Efectivamente… Pero tanto… Pero brutal… Es como tanto… Sí, sí, sí… Espectacular… Tanto no… Más… Más… O sea que todas vuestras suscripciones están… Están muy bien recibidas… Pero ahora nos tenemos que meter… Con lo denso del día de hoy… Para adentro… Tenemos hoy… No voy a meter una intro… Tenemos hoy… La densidad en persona, eh… Avisad a vuestros amigos, familiares… Eh… Cuñaos, primos… Porque toca parche de la Liga de las Leyendas… No había tanta densidad desde que yo presenté el programa… El mejor parche de todas nuestras vidas… Ese día fue muy denso, sí… Sí… Eh… ¿Cómo contestas tú? Eh… El caso… Es que lo pone fácil Alejandro… Alejandro lo pone fácil… Eh… Aquí tenéis el parche… No es el definitivo… Eh… Creo que el definitivo… O… Lo van a subir… Lo van a subir… Esta tarde noche… Al… Al Muvit… Al Surrender 20… Lo podréis ver… Ya estará en el PBE… Pero esto es una aproximación… Bastante cercana de lo que nos vamos a encontrar… Tenemos… Está puesto por cierto… Si lo quieres… ¿En dónde? En Surrender 20… Estos cambios… Estos cambios… Pero… Pero digo los de… Pero digo los de… Ah, los de… Claro… Es que en teoría… Eh… Han salido… Van a entrar ahora ya… Pero… Hace como… Seis o siete horas… Están haciendo tope… Son tantos como el señor Barnes… Las enfermedades, claro… Entonces la idea es eso… Hay unos cuantos nerfs… Pero hay un montón de buffs… O sea… Yo hacía tiempo… Que no veía tantos buffos… Gracias… Y ha dicho también… Uno de los señores que se encargan del parche… Que es un parche bastante generoso… Lo estáis viendo por aquí… Eh… Vamos a empezar por los nerfs… Os voy a preguntar más o menos rápido… Porque si no aquí… Nos vamos a morir… Y ya que simplemente es una especie de preview del parche… No le vamos a dedicar mucho tiempo… Eh… Karma… El… El ratio… De… De la Q… De 60 al 40%… Eh… Lo voy a ir preguntando un poquito al azar… Vale… Bueno, al azar… Pero en orden… Así que yo os pregunto… Eh… Capa… ¿Qué te parece esto? Este nerfeo a Karma… Que le bajen el… El ratio de… De la Q… Veis… La gente que abusa de… Karma como triple FX… Le afecta un poco… Porque claramente… El spike de Ludens va a ser menos notorio… Con este… Es una locura lo que te pega… Pero… Está justificado… Es lo que… Es lo que se tiene que nerfear de este campeón… Sí… Porque… Es muy opresiva en línea… La Karma… Sobre todo en top lane… Es muy… Es muy aislado el matchup también… Sí… Entonces… Está bien… Siguiente campeón… Tamquenz… Esto os lo voy a preguntar a Jinjin… Como no podría ser de otra manera… Como no podría ser de otra forma… Eh… Vale… Pues Tamquenz… Que ya estaba muerto… Pues le siguen matando… No sé si… Lo que quieren es eliminar al campeón del juego… Yo creo… Y van poquito a poco… Quitándole cosas… Hasta que al final… Pues sea inviable… Jugarlo hasta de espectáculo… A ver… Pero ahora lo que cambia con… Lo que cambia ahora con la E… Es que antes… Te curabas el 75%… Te podías curar… El 75% del daño que te hacían… Ahora es del 30%… El 30%… Venga… Menos de la mitad… Let's go… Pero puede ser el 100% también… Sí, sí… Pero… La fase de líneas guapa… La fase de líneas… Que es donde realmente… Vas a utilizar la regeneración del escudo… Claro… Es donde te lo nerfean… ¿Vale? Luego en el late game… No vas a usar la regeneración del escudo… En tu vida… Porque lo que van a hacer es deletearte… Entonces tienes que apretar el escudo… Sí o sí… Así que esto es un nerfeo de cajón… Y muy bestia además… Porque se lo bajan… A menos de lo que daba antes… De los cambios que le nerfearon tanto… O sea que… Ya… Todos esos cambios… Que le bufaban un poquito algunas cosas… Se los han ido quitando… Y ahora solo son nerfs puros… Oye… Una pregunta… Tamquenz… Eh… Se va a ir a la Epic Games Store… Como le metamos a otro nerfeo… Sí… Se va a ir… Se va a ir de plataforma Tamquenz… Tiene que… Tiene que… Supongo que necesitará como 3 puntos para tener el escudo… Pero antes… ¿Cuántos veces subías? ¿Solo una vez? ¿No o qué? Solo una vez… Vale, vale, vale… No, pero a ver… No va en función del nivel de la habilidad… Va en función del nivel del campeón… Del nivel del campeón… Por eso al support… Ah… Al nivel 18… Al support es matarle… Es que lo matas… Lo matas al support… Y es que es lo único que se jugaba… O sea que ya no se va a jugar más… Uy, uy… Atención para los mundiales… Vaya freestyle… ¿Creéis que se va para los mundiales? Sí, algunos sí… Otro nerfeíto a Corea… Otro nerfeíto… Vamos… No entiendo… Dale, dale… No, que ya Tamkench era un pick… Pues cuestionable muchas veces… No, circunstancial… Muchas comps… Claro… Y pues con esto… Laniar con él va a ser… Muy difícil… A ver… Incluso a veces es necesario… Y con este nerfeo a Tamkench… Nerfeas también a Ase… A Varus… Claro… Que tampoco se veía… Y a todos los campeones… A The Carry sin movilidad… Vamos a verlos… Vamos a continuar… Aún existe Braum… Para esos personajes… Pero no es… Pero Tamkench era como la opción… Dedicada a ellos… Vamos a continuar… Sí… Tenemos Yumi… Que el slow de la Q… De 20 a 80%… Va a ser… Solo… El 20%… Gracias… Todo el rato 20%… Pero en un segundo… ¿Qué os parece? Te estoy escuchando Kappa… Dime… Esto me hace muy feliz… ¿Por qué? De verdad, por favor… Porque… O sea… No puede ser que una habilidad… Que es… Imposible de fallar… Siendo realistas… Es imposible de fallar… Que a máximo rango… Prácticamente es casi un… Es un mini Wither… Vamos… Es un slow de 80%… Si te cae eso… Te va a caer todo lo que viene detrás de él… Lo que sí es interesante… Con esto es… El tema… Que había un comentario… Que hicieron en Twitter… Los analistas estos de EU… Que decían… Vamos a ver el Garen Yumi… Contra el Tarixona… Y esto es un poco duro… Para esa lane en particular… Pues ya lo veremos… Yo tengo curiosidad por verlo… Me parece que si… Le vas dejando el daño… Está bien que le reduzcas el slow… Por eso… Porque es demasiado fácil de meter… Pero vámonos ahora… A otro campeón… Gragas… Te voy a preguntar a ti… La W… El CD… Bajan… De 5 a 6 segundos… El porcentaje de daño de la W… Al 7% de la vida máxima… En lugar del 8… Un pequeñito nerfeo… Nerfeo un campeón… Que se veía bastante… Es un campeón que como tú dices… Se está viendo en prácticamente todas las partidas… Sí… En el European Master lo hemos visto bastante… Ya sea con el combo de Yasuo o no… Es un personaje que puedes blindpiquear… Y tampoco va a subir prácticamente contra nada… Limpia perfectamente la jungla… Y que lo vamos a ver en el mundial sí o sí… Este nerfeo… Pues bueno… Lo hace un pelín peor… Pero creo que no va a ser… Para nada determinante… En cuanto a la prioridad que lo vamos a ver… Creo que no va a afectar en prácticamente nada… Ayer decía Mauro… Estoy de acuerdo… Ayer decía Mauro… Deletea… Hay que hacer algo… Así supongo que más o menos lo vas toqueteando… Claro… Sejuani… Le bajan… Esto creo que lo han cambiado 50 veces… 50 veces ya… El daño de la pasiva… De 10, 15, 20%… Al 10% de la vida máxima… Supongo que Riot no tienen mucha idea de cómo nerfear a Sejuani… Y han dicho… Pues vamos a volver a toquetearle esto… Lo de la vida máxima… Que molesta bastante… Y ya está… ¿La aleja esto del juego? No demasiado… Pero sí que se puede llegar a notar… Sobre todo en el early… Igual ya no asesina ¿no? Como decía Mauro… Claro… Bueno, en early… En el early sigue siendo… En el early es igual… En realidad… Sí, sí, es verdad… O sea, Sejuani se va a Sejuani… Yo creo que Sejuani… Va a seguir siendo peligroso… Obviamente en los mundiales… Capa… ¿Tienes alguna idea contraria? No, a ver… O sea… No estoy tan de acuerdo que debería ser… Tan prioridad Sejuani… Sobre todo cuando existe… No, no lo es ya de hecho… No lo es, no lo es… Pero… Espérate… O sea, no es prioridad pero… Después de nerfear a Seilas… Porque antes era prácticamente… Seilas era prácticamente… Seilas-Gragas… O sea, lo que se estaba jugando… Algún Scarner aparecía de vez en cuando… Pero… Olaff… Sí que es cierto que también se estaba viendo… Pero… Hay algunos campeones de jungla Que ya están saliendo en estos parches ahora mismo… Que no hay competición… Con 9-18 por ejemplo… Creo que… Vamos a ver Seilas Es muy bueno potencialmente… Y el mundo también es… Es a lo que se puede llegar a ver Seilas… La armadura base de 32 a 25… Ojo… Y el crecimiento de la armadura de 3 a 2,5… Esto es bastante… Atención… Eso es matarle en la jungla ¿no? Se lo van a comer los monstruos neutrales… Es que es prácticamente… Lo estuvimos discutiendo de hecho justo ayer… Porque… Lo dijimos… Seilas es un campeón muy fuerte uno para uno… A nivel 6 sí que es cierto que prácticamente… Pues ya… Es prácticamente enfrentarte con el uno contra uno… Y esto… Pero no solo eso sino también a la hora de farmear los monstruos de la jungla… Ojito… Porque es que te bajen 7 de armadura… Y no solo en la jungla… Y luego el crecimiento de la armadura… Es muchísimo… Hay matchups que ya eran complicados… Ponle un Renekton ahora en medio… Vamos a contra él… O lo que sea… Obviamente los counterpicks van a ser mucho más cruciales… Es que ya… Es brutal… El flexpick está totalmente prohibido para Brasila… Sí… Además… Que no está en esas notas… Pero en el PB sí que está… Está todo el tema de la reducción del daño de la pasiva en área… O sea… Que a un objetivo le hace todo el daño… Al resto de objetivos le hace la mitad de daño… Entonces su clear también es más lento… Onda… Papiar más daño en el clear también… Vale, vale, vale… ¿Directamente fuera de los mundiales? No… Diría fuera… No, pero no tan blindpickable al fin y al cabo… Se puede jugar contra los APs… Es una buena respuesta a Sejuani por ejemplo todavía… Es una respuesta de Central Gragas también todavía… Contra cierta… Pero no creo que lo puedas blindpickar de primera rotación… Porque te pueden meter cualquier cosa que le vaya a meter… Sí… De 150… Perdón… De… Perdón… De 150… La W potenciada… A 135… 165 de AD por el nivel de campeón… Esto es un poquito toquetear el campeón… Supongo que para que tenga un poquito más de utilidad más adelante… Pero no es muy relevante… Porque Pantheon… No se suele enfrentar a mucho AP en toble… Claro… Es que encima… Donde más se está viendo últimamente… Está siendo la línea de support… Así que quizás yo creo que hubiera sido mejor… Bajar incluso la propia armadura… Si quieres un poco de negar… Sí que es cierto que además… Con esa… Con esa reducción… Lo que viene siendo el porcentaje de daño… En los primeros minutos… A lo mejor sí que está castigando un poco… El daño base que tiene este campeón… En los primeros minutos… Que ya sabemos… Que prácticamente él solo te puede ganar la línea… De hecho ya lo hemos visto… Muchas partidas de la europea en Masters… Pero yo sí que creo que quizás… Quitando… Lo que viene siendo el MR de base… Tampoco… Ayuda nada… Que esto salga de la línea… Ni sea una prioridad… Que muchas veces… Ya se está viendo de hecho… Lo que sí es verdad… Tampoco creo que quieran eh… Porque es un campeón… Que yo creo que les interesa que esté en el mundial… Mmm… Sí… Puede ser… Puede ser… Tiene un buen ray muy alto ahora mismo… No… Lo que sí es verdad… Con este cambio… Lo más probable es que dejes de maxear de segunda… Y vas a por W siempre… De segundas… Ahora… Es que… Claro… Es lo que quería decir… Vale… No he dicho nada entonces… Entonces que sí… Igual… Vamos a continuar… Vámonos a los buffos… Hay muchos buffos ahora… En este parche… Quizás… No sé si demasiado… Pero hay bastantes… Mordekaiser… El… El daño hecho… Por… Esto como es… El daño hecho por la generación del escudo… Pasa de 30 a 35… Y… Y… El espectador lo va a ver… Esto es… No es mucho… Irrelevante… Pasamos… El escudo de Xion… Te pregunto… De 30 a 130… A 50 a 150… ¿Cómo de relevante es esto? Esto se va a notar bastante en el early… Sobre todo… Porque era muy complicado… Eh… Que el escudo… Al tener que explotarlo… Como mínimo… Tras 3 segundos de activar la primera vez… Te lo quitaban… Eh… Con esto vas a poder… De una forma mucho más sencilla… Apretar la W y hacer daño… ¿Vale? Esto es… Casi un bufo al daño de Xion… Por así decirlo… Porque en Erlico… Estaba mucho mucho… Que el escudo sobreviviese… Y esos 20 de… De daño… Esos 20 de escudo adicional… Son… Son bastante significativos… Aparte de… De esto… O sea que está bastante bien… Y aparte… Una cosa Xion… Sí… Diría yo que es el segundo mejor tanque de top lane… ¿Vale? O sea… Según mi opinión… Obviamente estoy muy sesgado… Porque es uno de mis mains… Pero… El segundo mejor… Junto con Orr… Que sería el primero… Así que… Lo vamos a ver los mundiales bastante… O sea… Orr… Que ahora… El nivel de la pasiva… De la… De este white… Va al 12… Pero eso va… Es muy grande… Vale… Esto es muy huge… Y están… Han creado un monstruo con Orr… No se está dando cuenta Rayo… De la aberración que tienen ante manos… Entre manos quiere decir… Porque Orr… Está rotísimo… Está mamadísimo… Yo lo digo… Yo si no… No estuviese Orr tan fuerte… No sería grandmaster… Así que claro os lo digo… Y que además… Está muy muy fuerte Orr… Y que les bajen un nivel… Lo que viene siendo… El mejorar… Los ítems… Que por cierto… Por cierto… Los ítems de Orr… Que son la capa de fuego solar… La máscara bisal… Y el guantelete… Ganan como… Entre 1700 y 2000 de oro… Al mejorarse… Si llegas al… Level 12… Y se te mejora la capa de fuego solar… Junto con la máscara bisal… Estás ganando 4000 de oro… En solo una subida de nivel… Aparte de la propia subida de nivel… Está rotísimo Orr… Y esto no hace más… Que acrecentar su poder… Que ya era de por sí muy elevado… El problema de Orr… Es que… No es que sea un pick fuerte que lo es… Sino que además… Como que… Lo hemos visto… No sé… Con muchos otros campeones… Que pasa esto… Que… No es que esté fuerte él… Sino que condiciona… Composiciones enteras… Sí… Y ahí es cuando la variedad… Que es… Yo creo… Uno de los estándares… Algo de lo que… Algo evidente que debe buscar Riot en un mundial… Que es la variedad… Más allá de la… Salubridad del meta… Pues lo daña… Lo daña… Y Orr no está muy fuerte… Parecía una tontería… Pero posiblemente… Bueno… De hecho… Esto también beneficia a Orr Jungla… Así que es cierto que eso lo hemos visto… En mano de Zanzar prácticamente… Pero no sé si… Bueno… Vamos a continuar… ¿Vale? A Orr… Si como… Es muy pa' tontosón… O es complicado jugar… Lo digo porque me duele la muñeca… Tiene su chiquiñuela… No es tan fácil… A ver… Es fácil hacer los combos sencillos… Es difícil sobrevivir el early… Y es difícil tirar bien las iniciaciones con la cabra… ¿Vale? Es algo muy situacional… O sea… Situacional… Hay que tener cabeza para tirar las cabras… Y ya hemos visto… Que los jugadores profesionales… Sí… Hay que tener cabeza para tirar las cabras… Ahí está el chiste… Que… Los jugadores profesionales… Tiran las cabras… A Cuenca… Se lo hemos visto a Wipo… Se lo hemos visto al propio Zanzara… Tanto en origen como en… O sea… En origen Barcelona… Como en origen Main… Y… Y de… Y de suport… Y de suport nada… No saber cuándo tirarlas… Y de suport nada… Eh… De suport no… De suport de hecho es malo… Porque tarda mucho en llegar a los niveles… En los que pueden mejorarse los itens… Que es donde destaca realmente el cambio… Desde el cambio… Desde el cambio a la W también… Eh… Hace tiempo… Antes de hecho se estaba viendo como suport… Y después se cambió nada… Vamos a avanzar… Riven… El CD de la CUS… Pasa de 12 a 13… El de la E… De 12 a 8… Porque… Esto… O sea… Es que… Eh… Riven funciona un poco raro… Eh… Explícadme esto que significa… Esto… No le da… No potencian justo lo que los Main Riven siempre quieren… Que es la E… O me estoy equivocando… La E es el escudo… Si no me equivoco… Está bien… Está bien, ¿no? Dash… Mi pregunta es por qué… Ah, vale… La skin prestigio… Nada, no he dicho nada… Eh… Al menos… Renekton existe que la destruye aún más… Sí… Quita el escudo… Hay counters… Ahora mismo que están bien… Así que igual Riven no es un problema… Como lo fue al principio de Season… Con su estupidez… Y su tontería… Pero el buffo es muy bueno… O sea… Dos segundos menos en la E… Está bastante correcto… Estos cambios… Esto es un river… Del nerf que le hicieron… Más o menos… Hace unos meses… De hecho… Sí… Y estos cambios… En concreto… Para cómo están metas… Son maravillosos… O sea… Y el… Me… Porque ves el buffo del Sion… Pero tienes respuesta por otro lado… Ves el buffo del On… Tienes respuesta con la Fiora luego… Claro… O sea… Que no… Pregunta que yo os lanzo… También por aquí… Siguiente campeón… Fiora… Que esto también me parece… Cuidado… Cuidadito… Se han pasado… Está bien… La Q le puede golpear… La Q le puede golpear… Torre y Wards… Y además puede… La segunda E puede… Críticos en la torre… Esto está guay ¿no? Un dato añadido… La Q puede darle Wards invisibles también… ¿Cómo que a Wards invisibles? Ahora mismo en PBB le puede dar Wards invisibles… Eso es un bug… Es un bug… Hombre… Es un bug eso… Vale… Entonces… Esto que está poniendo… Como no sabemos si es un bug… Lo dejamos ahí… Pero esto está roto ¿no? Quiero decir… Fiora… Está bien… De puta madre… Según Reddit de FioraMens… Es un 30% más rápido… A la hora de tomar torres… 30%… Que sí… Que sí… Es que claro… Si pega con la Q… Es un autoataque adicional… Claro… Es absurdo que Fiora… Que es un campeón muy bueno… Haciendo split push… En el uno contra uno… Le mejores exactamente… La capacidad que tiene para tirar torres… Es como si así… A ver… A ver… Es split push… Recordemos… Un segundo… Quiero recordar… Que Riot quiere potenciar… Los puntos buenos de un campeón… Y… Debilitar los puntos débiles… No quiere un equilibrio de un campeón… Quiere que un campeón sea bueno en una cosa… Yo lo entiendo… Pero que ya tiraba bien las torres Fiora… Que no era como… Yo que sé… Como si les estuviese pegando un Maokai a la torre… Que la tiraba a un nivel decente… Ahora lo que hace es… Meltearla… La mantequilla… Mira… Yo… Aquí… Me baso en lo que dice Juste siempre… Y hemos defendido en el programa de… Darle a los personajes… Habilidades… O… Mecánicas… O… Yo que sé… Propiedades para que se jueguen… Y en este parche… Han hecho eso… De una manera quizá muy radical… Eso sí es cierto… En muchos de ellos… Está bien… Y es en el mejor momento del año para hacerlo… Sí… Porque van a jugar los mejores… Sí… Y que realmente hay tiempo para meter hotfix… Quiero decir que este parche… No va a ser esto que estamos viendo… Eso… Creo que lo tenemos todos… Es el parche en el que se va a jugar el mundial… El 9.19… Claro… Pero… Ese parche ya va a estar más caos… Porque hay margen… A lo mejor juegan en un 9.19.b… Que es el 19 con retoques… Efectivamente… No, no, no… Van a jugar en el… No en este… Sino en el 9.19… Claro… Es lo que estamos diciendo… Que a mejor luego… Pues hay algún cambio… En plan de última hora… Ven que han bufado demasiado a alguien… Y yo… En el 9.19… No… No… Os voy a contar por qué… Porque… A menos que es algo muy radical… Porque… Es que… No vamos a ver… La competición… La única competición en el 9.19… Es el mundial… Que es el día 2… Claro… Es que no hay una competición previa… Es que… No va a haber ningún cambio… El parche que salga… Es el que va a llegar… Y punto… O sea… No sé… No, no… Es que os veo aquí por aquí… En plan… Os veo aquí motivados de… Bueno… Huffix… Ahora no sé qué… Pero qué va a haber… No, no, no… No os preocupéis que no… Lo único que puede pasar… Lo único que puede pasar… Es una aberración… Rollo… La blanca aquella… Que mataba nivel 6… Pero… Pero ¿y qué hemos dicho? Como mucho… Seguimos, venga… Eh… Rek'Sai… Esto qué es… Esto qué… Un borrower Q… Works on towers… ¿Qué mierda es esto? Las Qs por debajo de la tierra… También afectan a las torres… La Q te potencia los 6 ataques… Nada… La Q es como el misil que lanza la Rek'Sai… No, no, no… Pero cuando estás por encima de la tierra… Cuando se puede girar… Ah, borrower… Borrower es por abajo… Cuando estás desenterrado puedes pegar a las torres… Claro… Es increíble… O sea… Sí… No, la verdad… Esto… Es que es injugable el matchup… O sea, ahora mismo… Y en jungla… Lo va a pasar muy bien con los lobos, por ejemplo… Sí… Puede ser que… Vamos a continuar… Vamos a continuar… Que tenemos más cosas… Dime, dime… Que tenía buen clear además… No, que tenía buen clear Rek'Sai… Igual… Bueno, un poco más… Sinzao también lo van a potenciar… En la curación de la pasiva… De 8-59 a 10-78… Y el daño de la Q… De 20-40 a 20-52… Es relevante… Un poco… Es que este tipo de cosas son necesarias… Están intentando que se caiga un poco la Sejuani… Porque a Sejuani… A todos estos… A todos estos supuestos junglas de Erli… Que son agresivos al principio… Se los rompe por el medio… Por el hecho de la pasiva… Que pasan… Que la pasiva se anerfean… Y bufean a tres junglas… Que pueden ser de Erli… Que están bastante bien… Y que además son los cambios… Que Riot los lleva haciendo toda la vida… Que es el cambio placebo… Es en plan… Lo ves en la nota del parche… Y te va por jugarlo… Y dices… Hostia no está tan mal… Y ya está… No es tan importante… Había un cambio que pusieron antes… Que subían el slow de la L… De la W… Como 80%… Una burrada así… Iba a decir ya entonces… Quizás si era un poco… A ver… Sinzao no se jugaba… Porque estaba Olaf antes… Que sinzao… Así que con esto igual… Pues están más parejos… Graves… El daño base de Graves… De 66 a 69… No está mal… Bueno… Sí… En las líneas… Los niños sonríen… Zack… La R… Restaura… 1, 2, 3% de… De… Esto es huge eh… Esto es huge… ¿Por qué? Bueno… Esto es huge… Porque entiendo que va a ser al nivel 6… 11 y 16… Sí… Y ahora mismo te recupera un 4%… Entonces… Si al nivel 6 te recupera un 5… Al nivel 11 te recupera un 6… Y al nivel 16 te recupera un 7… Quiere decir… Que al nivel 16… En el late game de la partida… Te está recuperando prácticamente… El doble de la vida que en el early… Cosa que ahora pues no es así… Y eso se va a notar bastante en lo que tanquea el campeón… En las teamfights y demás… O sea que está bastante bien… Ah… Y para cositarte solo Q… Para comunicación… Lo que le añaden al cooldown de… Ah… Sí, eso también puede… Que puedas pinguear… El cooldown que te queda de pasiva… Me parece que… Hacete el burro, ¿no? Ah… Detalle de calidad… Está guay… Twisted Fate… Sonríe en Emesis… El ataque de la E… No, porque se lo van a banear… Se lo van a banear… Aquí si va a ser target van 100% contra Farang… Lo leo, lo leo… A ver qué haces ahora… Lo leo… Del 10-30% al 20-40%… Y el daño de la E… De 55-155… A 65-165… Lo más tocho es… La velocidad de ataque de la E, ¿no? Hombre… El daño no es muy relevante… Correcto, sí… Está… Pero está bien… Pero puede pegar mucho… Que además creo que ayer vimos… Un Twisted Fate a D… Creo que fue ayer… Y hizo un poquito lo que le apeteció… En selfie… Lo vimos en selfie… Hizo lo que quiso, sí… Sobre todo el hecho de que sea el valor base… De rango 1… Sí… Le duplica… 20%… Lo más grande es eso… Sí… Muy bestia, sí… El DD de la E… Pasa… A… A los últimos niveles… 12 segundos en lugar de 14… No es muy relevante, ¿no? Vale… Parece tontería… Yo lo he mirado porque muchas veces lo hemos visto en respuesta a Rakan… Ahora mismo tiene el mismo CD que la W de Rakan… Como le hagas cosas de cooldown… Vas a tener la jaula… Que es de los mejores stunts que hay en todo el juego… Sí… La tienes cada 6-8 segundos… Es la mejor herramienta… Eso no es una broma… A ver… La jaula no es que sea un stun… Es que es una zona por la que no puedes pasar… Claro… Que es una habilidad que es mejor que muchas ultimates del juego… Y es una habilidad que tiene 12 segundos de CD… La E de Veigar es mejor que la ulti E3… Por ejemplo… Hombre… Es que te parte cualquier teamfight… Es que no puedes pasar… Además te bloquea… Si tienes un salto como el de Corki… Te para en la pared… Sí… No puedes atravesarla… Y además… Con los Lee Sins… Con los Lee Sins… Sí, sí… Es muy bestia eso… Es un tema… Porque realmente en el LoL… Solo hay que ver que cada vez hay más movilidad… El nuevo personaje tendrá 18 Dases… Y este tipo de habilidades… Como dicen todas… Pues… Importan mucho… Yo estaba diciendo que a mí me gusta mucho con Ornn… Por ejemplo… Porque ese gorro mejorado… Pega luego… El Veigar… De verdad que me cuesta entender por qué no hay más equipos… Yo creo que… Porque no hay tanta fase de líneas como antes… Pero es que… Rompe a un montón de campeones… Pero habiendo todo lo que se juega en contra… Es un personaje que gana muchísimo… Claro… Claro… Ganan utilidad y perden daño… Sí… Eso es verdad… Ah… Y una cosa… Que es un poco out of context… Referido a lo de Ornn que has dicho con Veigar… Eh… Un combo que no se está viendo mucho… Pero creo que se va a empezar a ver… Es el Ornn con Ezreal… Porque… El Ezreal con el Guantelete… Eh… Le da 60 de armadura adicional el Ornn… Y se convierte en un Ezreal de 150 a 160 de Armor… En cuanto le mejoras el Guantelete… O sea que ese combo… Eh… No se está viendo… Pero creedme que está… Disgustingly broken ¿Vale? O sea… Cuando lo veáis vais a decir… Coño… Es que si es real no se muere… Bueno… Ya lo veremos… Ajá… Vamos a continuar… Después de… El Veigar… Que lo teníamos por ahí… Orianna… Que esto le gustó a Quentin cuando lo vio el otro día… Ya tocaba… El daño de la R… Hombre… Necesario… Menudo buffo más tocho… No… De 150 a 300… A 250… Y un 10% extra de AP… Esto está broken… A ver… El problema que tienes con Orianna… Ya no es una cuestión de daño… Que es lo que le va a pasar al Silas… Sino que es que los trades los pierdes… Entonces… Con esto… Pasado nivel 6… Perderás menos trades… Pero por una cuestión de cómo está la resistencia… Si es que tampoco… Y porque Orianna históricamente… Y los personajes… Ha sido un campeón de… Nerfeo… Nerfeo… Y jamás lo buffan… En cuanto empieza a aparecer un poquito más… Nerfeo… Puede crecer Orianna… La vuelven a nerfear… Y al final lleva… Bueno… ¿Cómo era Orianna al principio? Que te daba la E armadura… A ver… A Orianna al principio… Tenía un rango abusivo… Es verdad… Y… La pasiva hacía más daño… El escudo te daba… Resistencia… Te daba resistencia… Claro… El tema también… Recordemos que venimos de un mundial año pasado… Donde Orianna no se juega ni una vez… Ya… O sea… Siempre ha sido ese típico campeón… No se juega Orianna… No, no… De los primeros no… El segundo… Porque en el de la primera temporada no había llegado… Que el último personaje fue el Rumble… Claro… Pero después de eso… Vámonos… Vámonos… Cae mucho… Sí, se ha jugado en todo… Sobre todo… Buffo, Orianna y Zack en el mismo parche… Falta el Malphite y ya tenemos… Y el Kennel… Joder… Vamos a ver el siguiente campeón… Heimerdinger… El ratio de la Q… Aumenta hasta el 35%… 5% más… R más Q… 5% más… Y el Stunt de la E… A 1,5 segundos… Supongo que lo más relevante aquí es la Q… La Q… Espera… ¿La Q son las torretas? La W son los misiles… Y la E es la bomba, ¿no? Sí… Está bien, ¿no? La Q está… Es un buen… La R y la Q… Porque ahora es mejor… No debería llegar… Es situacional… Bastray… Es muy situacional… Llega… A veces quieres bustear con la W también… Hombre… Si no tienes CC… Te potencias la E… Pero aquí están potenciando… Con la… Subiéndole… El AP ratio de la Q… Y subiéndole… El AP ratio de la R más Q… Están queriendo decir… Usa esto para esto… No… Es un ajuste… Porque igual antes no se iba a tirar los misiles para deletear a alguien… Y ahora pues igual… La E en Teamfight está también muy bien… Yo ya estoy con Gingin… Objetivamente la mejor habilidad… Es la W… No misiles… Por misiles… A ver… La Q para Teamfight… La E para iniciación… Y los misiles para deletear… Vale… Ok… Si los das todos es un problema… Y hay aquí… Bueno… Entiendo que no entran en el mundial… Lógicamente lo veremos el reward de saco… Pero ya se ha visto… El combo Heimerdinger-Saco en bot… Cuidado… Porque… A lo mejor… Aunque sea el saco antiguo… Tiene que hablar la OMS… De eso… Cuidado con este bufo a Heimer… Digamos que hay un equipo en Portugal… Que empezaría por la letra… T… Que lo juegan… ¿Sabéis lo del… Lo del laboratorio en Rusia… Que ha explotado con todos los virus… Pues esto… Ahí está… ¿En serio? Sí, sí, sí… El Ébola… Todo lo bueno… Todo lo bueno… Lo que está habiendo en esta habitación… Sin aire acondicionado… Es verdad… Podríamos ponerlo… Es que teoría… Os voy a contar brevemente… Para hacer un poquito de… De… De reflexión… ¿Vale? Eh… Maquillador… Por favor… En teoría… En teoría… Aquí hay acondicionado… Pero… No, 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 no… Un poco… Claro… Pero que no, que no… O sea… Tiene dos cosas… Una cosa que es hit… Y otra cosa que es fan… Que hit es calor… Y fan es… Ventilador… Pero no tiene una función de frío… Eso es lo que le pones al programa… En un plató donde hay focos y tal… En un plató donde hay focos y tal… Claro, es que está perfecto… Cuando empiezas por maníaco lo pones en fan… Ajajaja… Sí, efectivamente… Y ya está… Cuando viene raza hablar lo ponemos en modo fan… Ya está… Eh… No hay más… Vamos a avanzar… Casiopeya… La E potenciada… La aumenta en el 10 en daño… No… Bueno… La E son los colmillos… Es correcto… Sí… Exactamente… Depende si eso es mi asma o no… ¿Cuánto de relevante es esto? Bastante… Sobre todo en early… En early ¿no? En early es el doble de daño… De nuevo… Porque le suben el daño base también… Claro… En all-in este de level 2 que te hace… Está guapo… 50 de daño extra… De todas formas… Si te clave una W te puedes despedir… Sí, sí… Es como tirar una habilidad más… Básicamente… Es un campeón además… Que tiene el valor de que es… Potencialmente incluso triple flex… Porque hay gente que lo juega en top… Por supuesto… Lo puede seguir llevando coma de carry en medio… Sí… Entonces creo que este tipo de… De cambios… Sí que pueden hacer que empiece a aparecer un poquito más… Ya aparece aún así… Eh… Casiopeya… Alguna vez… Poco a poco ya se está viendo… Es que lo he visto en el 17 en el European Master… En otro sitio creo que no lo he visto mucho… Vayne… La R… Y a Nemesis… Es que tampoco hemos tenido más competiciones… Y a Nemesis… Vale… Vayne… Le potencian el daño… De AD con la R… Mmm… ¿Qué tal? Yo aquí me subo al carro de… De Quentin… Cuando dice… A mí que no me digan que la Vayne es un… Es un hiper carry… Porque al 6 te hace un destrozo… Claro… Con esto te hace un más destrozo… Sí… O sea… La gente no sabe tradear… Vayne a nivel 6, 1 para 1… Gana todo AD carry… No… Y que la gente tiene la idea de estos campeones… De la Season 3… De la Vayne… Claro… Etc… Ha cambiado mucho League of Legends… No… O sea… La gente se piensa que los AD carry… Necesitan 8 ítems… Para poder participar en una partida… Si casi sin objeto subas 5 de daño… Me parece… A ver… No es una burrada… Pero es muy bueno para el campeón… Y que Vayne ya se iba a jugar igual… Sí… A mí lo que me parece mal… Es que le suban el League of Legends… Que el League of Legends ya hacía muchísimo daño… Pues ahora más… O sea… Antes te mataban… Potenciar los puntos buenos… La idea de Riot… Potenciar los puntos buenos… Ase… Esto… Atención… Esto es… Para mí está bastante guay… Si no llega a… Si no llega a ver ese nerfeo a Tan Kench… Por eso… Por eso lo han buffado básicamente… La Q puede resetear autoataques… Es muy tocho… Y el slow de la pasiva aumenta un 5%… Que yo creo que también está bien, eh… Y con esto… Que se vuelva a jugar la build de runas con Letal Tempo… Porque con Letal Tempo cuando le sacas máximo provecho… Es cuando tradeas con la Q y con la W… Lo que se había puesto de moda… Era la build con el Cometa… Que tú lo que hacías… Era priorizar tener dominio de línea… Con el poke de la W… Y ahora… Yo creo que el Cometa… Se va a seguir jugando más, eh… Dependiendo de la posición… Más… Claro… Pero el problema… El problema es que cuando tú coges Ase… Lo que normalmente te falta… Es matchup en botlane… Porque… No puedes jugar los ADC buenos… Y… O necesitas CC… Sí… Y la build del Cometa… Para eso es… Superior a la otra… Con diferencia… Porque tú lo que buscas con la Ase… No puedes nunca jugar con la… Con la línea en la que está la Ase… Hasta que la Ase… Normalmente con el tankens… Te habilita a poder jugar… Desde mid… Hasta las sidelines… Y con la build del Cometa… Haces que tengas una línea… Mucho más llevadera… Aquí… La Ase… Tanto por… Tanto por runas… Como por objetos… Es más hyper carry… Es más buen… Seguramente es más buena en game… Y tradeando… Pero… La línea la sigue teniendo mala… O incluso peor… Porque el Cometa… La hace mejor en línea… Eh… Comentar brevemente… Antes de continuar… Le quiero dar las gracias a la gente… Hacer un poquito de gestos de implante alegría… Cuando mencione a alguien… Vale… Eh… Espérate… ¿Dónde está esta vaina? Aquí… De la gente que se ha suscrito… Que se lo quiero agradecer… Que es muy importante… La gente que se suscribe a este nuestro programa… Y además… Todos los que os suscribís… Se interesan en el sorteo de un NVIDIA UFOs RTX 2070… Que la sorteamos… Pues el viernes de la semana que viene… Ya, creo… ¿No? Sí, sí, sí… Sí, es el último viernes… El viernes es Wild Friday… Ah, es verdad… El viernes de la semana que viene… Hacemos el sorteo de un NVIDIA UFOs RTX… Wild Friday… Eh… De una… De un NVIDIA UFOs RTX… ¿De qué más? De dos entradas para los cuartos de final… Y del sorteo que queráis… Ahora… En el caso… En el que lleguemos a 2500… Me llevo tartazo… Pero en el caso… En el que lleguemos… En estos días… Que bueno… Que en dos días bajarán radicalmente… Porque será… Si el día… 27… Tenemos… 1900 suscripciones… Regalo… Una Nintendo Switch Lite… Oh… Pero la amarilla… Que es la buena… ¡Ojo! La amarilla… Eso también es material de trabajo… Vale… Ahora tenemos… No, no… Ahora tenemos… Los suscriptores, ¿no? 1858 suscriptores… Ojo, eh… Pero, pero, pero… Se llega, se llega… Pero tenemos… Tiene que ser el viernes que viene… Cuando tengamos 1900… Que recordemos que… ¿Cuántos hay ahora? 1858… Pero van a bajar… Van a bajar 200 en dos días, eh… O lo voy a avisar… Eso es lo de los… ¿Quieres una… ¿Quieres renuevan? No hombre, no… Pobrecito… No, no creo que se renueven… Porque… Es por los sorteos masivos… Que dice… Que dice… Que tuvimos muchos… Que nos regalaron como 200… Y esos van a desaparecer… Chavales… Por cierto… Importante… Que nunca lo dices… Y es muy importante… Tenéis… La resuscripción… Literalmente a un euro… Ah… Es verdad… La resuscripción es un euro… Y si os han… Si os han regalado un sub… La resuscripción es a un euro… Si os la han regalado… Eso es… Eh… Puta que ofertón… Y también tenemos el subtember… Que le quedan un par de días… Así que… Estoy tardando… Eh… A ver… Qué más cosas tenemos… Por aquí… Gente que se ha suscrito… Amon G… Amon G Moreno… ¡Vamos! ¡Sí! No, no tanto… No tanto… Solo en plan… Que se despierta la gente… Solo… Solo como… Como en el FIFA… Que se ve la gente de fondo así y tal… ¿Vale? Espera… A ver cómo pongo cara de polígono… Dí algo que diría de una guerra… Big101095… Ulidarox123… Soldierre Sokit… JorgeVV… Daniel17… Ulises Amores… Senryu… Crasone… Tompil… Y ya está… Porque ya la gente… Los demás ya lo hemos comentado… Así que muchísima… David Teiro… Que se acaba de suscribir… Sois uno de los mejores… Todos los que os suscribís… No sé si me queda algo de promoción… A lo de Rakuten… Hablando de los Nintendo y tal… Que hay un sorteo… A los Nintendos… Hay un sorteo… Hay un sorteo… De 15 tarjetas de 25 euros… De… Para Nintendo eShop… Y lo único que tenéis que hacer es… Entréis ahí… Os suscribís… Y participáis… Está muy bien… ¿Por qué os reís? Porque se ha quedado parado encima… ¿El qué? Se ha quedado parado… Ah, vale, vale… Yo estaba yo… Estamos nosotros aquí… Me ha dado un poco el susto… Me habéis dado un poco el susto… Vale, ya está… Vamos a continuar… Darle las gracias a Luffy Kun… Que ha hecho una cosa muy importante… Que es prolongar la suscripción de regalo… Que poca gente la prolonga… Pero ya digo… Está un euro… Es el mejor vendedor de… Así que gracias Luffy Kun… Gracias Luffy Kun… Es que sabes que es lo peor… Que te estoy entendiendo… Que en lugar de… Que en lugar de decir prolonga… He entendido poronga… Va a porongar la suscripción de regalo… Entonces digo… ¿Qué dice? Se le ha subido la fama a la cabeza… Pero gracias a todos los que estáis… Prolongando… Porongando la poronga… Porongando… 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 Dice Fo Aquilier… Por un euro una poronga… No está nada más… Oye… Continuamos… Blizzcrank la aumenta en el rango de la Q… Que me parece que está bien… Y el máximo de stacks de la R… De dos o tres… Está bien esto eh… O sea que… Igualan todos los rangos a la skin de la Blizzcrank… ¿No? Antes… Antes… En la Blizzcrank… Ahora de hecho te coge desde la base… Antes el rango de tres de la Q… De la asistencia muerte tenía… Veinticinco más… Ahora Blizzcrank es el que más rango tiene en este caso… Let's go… Gracias tu pape por los beats… Guapo… Nautilus te lo mira ahora si quieres… Eh… No me importa… Pero… La hitbox… La que es gigantesca… Hay unas cosas de hitbox en la Utilus… No… Es mil cincuenta… En principio es lo mismo que tenía… No… Pero eso luego te tienes que ir a la… Pasé de pruebas estas… La de prácticas… La de prácticas… La comprueba… Y es mentira al final… En la práctica no son… Nautilus son mil cien… Dicen por aquí… Porque la hitbox también cuenta como parte del rango realmente… Claro… Y tal… Eh… ¿Veis relevante lo de Blizzcrank o no? Que a lo mejor… Mejor calidad de vida… Yo creo que está bastante bien… Porque Blizzcrank no se jugaba… Porque está Thresh… Está Nautilus… Y está Pyke… Que son mejores que él en prácticamente todo lo demás… Así que… Siguen siendo mejores que él… Para que al menos la tenga más larga… Ya está… Y a la hora de hacer el link… Si consigues coger a alguien con la Q… La polonga… Pega más… Porque consigues meter tres marcas… Y si las explotas es más daño… Perdona que os pregunte… ¿Qué es eso de las stacks de la R? Que ahora metieron una movida… Que va metiendo… Que rompía escudos… Que explotas luego… Eso fue con el reward… Ah… Vale, vale, vale… No me acordaba… No me acordaba… Es que como no lo fue Gany Perry… Cuando me hicieron lo de romper escudos también… Sí, sí… Perdonadme… Exacto eso… Perdonadme… Ani… La velocidad de movimiento de la E… La aumentan… Hasta el 30-60%… Está bien… Y el CD de la E… Lo tienes del 14 a 10… Hay que… Esto… Puede picar bastante… Es que hay que recordar que en el 9.18… El CD de la… De la E era… Bueno… Pasaba de 10 a 15… Y ahora lo hacen de 15 a 10… Perdona… De 14 a 10… Hasta diamantillo en solo Q… Esto es frielo… El que lo quiere jugar… A ver… Esto… Lo dijo Mauro… Que no le molaba el tema de que le hiciesen ese mini rework a Ani… Porque le subían mucho el cooldown de la E… Pero ahora que se lo bajan… Pues ya no se puede quejar… Está perfecta… Además le suman más la velocidad de movimiento… Es muy probable que la veamos en manos de… Sí… Caps incluso en los Worlds… Ani Predator… Romeando hasta bot… Matando gente… Relax… Pero si la queja fue… Es una apuesta interesante… El tema fue que en el anterior programa que hablamos esto… Vamos por que lo comentamos media 2 just y yo ayer… Sí… Era… Que la… La gente veía súper beneficioso el tema del movimiento… Y el problema era que perdías combos… Claro… Entonces si Ani no tiene combos… El personaje es… Injugable… Y ahora… Pues vamos a ver… Pero maravilloso el cambio… Claro… Ahora sí… El condom tiene los combos… Y tiene la velocidad de movimiento… Lo tiene todo ya… Lo tiene todo papi… O sea… Habláis como que devuelven el CD… Pero tiene que ponerse puntos en la E… Creo que no quieren ponerse puntos en la E… Hasta nivel… No sé… 15… Es que claro… Supongo que te maxeas la Q y luego la E… Te maxeas la Q porque es la que te devuelve… Sí… Además… Depende… Depende… Depende de las líneas… A veces tú te maximizas la W… Para el pub… Pupongo… Sí… Bueno… En cualquier caso… La segunda… Y de hecho… Está también la versión de jugar Ani… Que no busca solid nivel 6… Aunque lo puedes hacer… Pero es más complicado… De no subirte la E en ningún punto hasta nivel 8… Ir pokeando… Y ir QW, QW, QW… Pero bueno… Atrox… El daño… Recordemos que en el 9.18 lo han nerfeado… Y ahora… El daño de la Q a los minions… Lo suben de 40 a 70%… Por supongo… Para que pueda pulsar el muchacho… Por nivel de cambio… Antes era de 100 a 40, ¿no? Si no me equivoco… Antes era de 100… Lo bajaron a 40… Claro… Y ahora lo hacen progresivamente… ¿Qué… ¿Qué os parece este cambio? Pues que ahora no tiene que tirar dos combos de Q para pulsar la línea… Y le va a venir bien… Porque se han pasado… Porque antes tenía que tirar… Ahora… Bueno… Antes no… En el 9.18… Es decir, ahora… Tiene que tirar dos combos para pulsar la línea… Y ahora solo tiene que tirar un combo… Pero… Creo que igual… Ya siendo una buena opción… Pero le habían salido muchos puntos demasiado buenos… Un combo… ¿Un combo en qué nivel? Es que eso… O sea… Un combo a partir del nivel… Pues… Catorce… Por ahí… Claro… Eso está bastante bien… Es que en ese punto ya… No sé… En mi opinión… Creo que… No va a ser ese personaje ultracontestado de primera rotación… Que ha sido todo… De hecho ya no lo es… De hecho ya no lo es… Los counter bastante… Ya no lo es… Pero… Habían… Algunos equipos que lo siguen previsando un montón… Por ejemplo… Porque hay jugadores… Claro… Pero es que hay que recordar… Que es que… En el 918 todavía no hemos visto nada… Prácticamente… No se ha visto nada en el 918… Pero… Hemos visto el 917 que es cuando el Atrox está bien… En realidad… Así que… Es algo así un poco… La Camille empezó a salir… El Clare ya estaba muy marcado como counter… Sí… Hay quien está sacando el Jax… Entonces… Si os vale de algo… El Atrox… La herramienta que podía tener Atrox en ese matchup… Que era poder… Controlar la oleada y pusarla a placer… Básicamente… Ya no la tiene… Sí… Ya no la tiene… Así que ahora… Es muy fácil que el contador le diga… Pues te parto la cara… Y a Atrox… Pues le parto la cara… No pasemos a repetirlo… Algo más… Que queréis comentar… Yo… Preguntas… Impresiones generales… Del parche… Os voy a preguntar… Recordemos que este es el parche… En principio… Esto es muy parecido a lo que vamos a tener en el parche del mundial… Y yo os voy a ir preguntando… Eh… Capa… ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el parche? A ver… El parche me parece bastante bien… MVP es del parche… Diría fácilmente… Lo de Yuumi es… Es un regalo del cielo… Gracias a Dios… No vuelvas nunca… Jaja… Y… Buffos interesantes… El de Orn es muy grande… El de Orn es muy bestia, sí… El de Orn es muy bestia, sí… Para mí… Orn… Para mí… Orn… Fiora… Y… Cassiopeia… No sé si será en este parche… Pero están todavía trasteando con el rework este de Garen… No creo que sea relevante… No entra la hora… Porque en principio lo que entra es esto… Simplemente… En principio creo que no… Porque si no lo hubieran dicho, ¿no? No, no, no entra la hora… No es un buff… No es un buff o nerf… Sino que es un rework… Igual no está por eso… Lo vuelven Bruiser… Sí… Le pasan de tanque a Bruiser… No, pero creo que… No va a estar para los mundiales… Puede pasar… Puede pasar para… Y de todas formas me gusta… Que va a haber tiempo… Va a haber tiempo para probar más o menos el… El parche hasta que empiece el mundial… Así que… Yo creo que el timing también está bien… Es un parche que va a cambiar cosas… Prioridades de campeones… Sí que se van a ver bastante alteradas… Y sobre todo mete nuevas piezas… Yo creo a lo que es el meta… Que de cara a Wolves… Después de ver todo el split… Las mismas cosas… Yo creo que va a haber campeones que cambien mucho… Sobre todo en la top lane… Va a ser bastante interesante… Que empieza a salir… Que va a ser lo más fuerte… Que va a ser lo piqueado… Lo contestado… Porque ahora mismo está un poco… Tienes opción de tanque… Tienes opción de… Jugarte el típico split pussel… Está también Jax por ahí… Andando… Así que… Yo creo que los titulares… Se los va a llevar el top… Por lo que estáis ahora… Sí… Yo creo que… Todos os estáis fijando en eso… Yo creo que la jungla… Yo creo que la jungla… Va a ser súper importante… Porque al final… No olvidemos este meta… Que es un meta… Mid… Jungla… Hay que acordar también… Los cambios… Acumulativos también… De lo que ha habido con el… Con el anterior parche… Tuvimos el disin por ejemplo… También lo han buffado… Entonces… Creo que hay una amalgama aquí de cosas… El eco también… Eco y mundo… Claro… El eco-jungla… El eco-jungla… Por favor… El eco-jungla… Lo va a jugar Broxa… 100% garantizado… Le pega muchísimo… Cuando hay un jungla AP… Sí… Cambian mucho las composiciones… Porque te permite… Estamos hablando del Orn… Cuando estaba Taliyah también… El Orn por ejemplo… Metes el Orn con el Real… Une con medio… O sea… Y el tema de la Fiora… Que es que dos cosas… Que es que… Fiora… Una… Está buffada de por sí… Por tanto es mejor… Dos… Fiora es buen matchup… De la mayoría de cosas que se juegan en top… Y tres… Que hay muy buenos jugadores de Fiora en este mundial… O sea… Bunder fue una Fiora muy buena… De Shai… Tiene una Fiora… Que es que… Se te caen las bragas… Es una locura… Can también… Can… Creo que también la juega… Quiero decir… Fiora va a ser un… Encima es muy buena contra Atros… Que también es un pick… Que está volviéndonos mucho… Vamos a ver cómo queda… Este personaje… Yo creo que va a ser un pick súper contestado… El que se ha deprimido con este parche… Es Impact creo… ¿Por qué? Vaya que sí… Porque Impact siempre tiene weak… Nunca… Nunca ha podido jugar splitters bien… Impact hace muchos años… Porque siempre tiene weak el pobre… Se come unos gunplants el tío… Pobre… Y lo juega de puta madre… Pero es que siempre se come… Siempre se come el mismo lado del mapa… Sí… Siempre… Bueno… Tú aguanta aquí… Y no molestes… Y seguro que cuando seas nivel 15… Te vas a matar a todos… Pero no molestes… Quentin… Tus impresiones del parche… Sobre todo… Mirando un mundial… Vamos a tener un mundial con cambios… Vamos a tener el mismo meta que llevamos viendo estas últimas semanas… Cuéntame… Para mí… El… El parche es maravilloso… Creo que el gran cambio es el del Silas… Y la Yumi… Y… Y… Lógicamente de Yumi… Sí, pero es que… Me habléis de Fiora… Como si fuera… Va a ser… Permapick, Permaban… Y los personajes que son… Permapick, Permaban… Los paséis por encima… Yo creo que Fiora va a ser más… Contestación… Fiora va a ser… Lado rojo… Probablemente… O matchup super vencedor… Primera rotación… Porque alguien hace un Atrox… O algo así… Que no creo que ocurra… Pero bueno… Puede pasar… Y sin embargo… Yumi… Va a dejar de ser… Permaban… Vamos a ver si… Pasa a ser… Pico o Prío… Porque una de las gracias del personaje… Es como decía antes… El tema de que… Es gratis… El daño que tienes ahí… Y el engage… De frente directo… Por el rango que tiene la habilidad… Ahora eso… En principio… Se perderá… Y… Pero si es que no es lo mismo… Porque cuando… El tema del tankens… Cuando tú tienes un Varus… Tiene más sentido… Porque el Varus… No tiene… Entre comillas… Claro… Efectivamente… Y aparte… Tienes… Menos rango… No tienes slows… Los cooldowns de las gracias… Son mucho más bajos… Eh… No tiene la utilidad… O por lo menos no es igual… La flecha… O… La flecha… Sí que con la flecha al final… Puedes hacer el flecha travesía bisal… Que sí que es un combo interesante… Que… Puedes perder ¿no? El no tener el… Eso es una… Coin flip que flipa… Pero es que igualmente… Ese combo con el tankens… Con la R… Rango 1… Que es tan mediocre… O sea… Realmente sí… Y lo que… Y lo que espero que ocurra… Es que la Kaidin… No sea meta… Por favor… Pues… No sé yo… No sé yo… Yo… Más opiniones… Más opiniones… No es frío… No, no, no es mucho… Es muy poco… Más opiniones sobre el tema… Alguien quiere hacer una última declaración… Sobre estas cosillas… Que estamos viendo por aquí… Yo tengo un hype por Woz este año… Sí… Que no lo… No lo puedo imaginar… Y tenemos que todavía hacer… La semana que viene… Yo pensaba… Veremos a ver de qué empieza el mundial… De qué hablamos… El mundial… La semana que viene… Es el sorteo… Sí… La semana que viene tenemos que decir… Por nuestros cojones… ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Y también nuestro… Y por tanto nuestro top 20 de jugadores… Hola, hola… Estoy de acuerdo… Nuestro… Nuestro… Ese día del debate va a ser muy divertido… Nuestro top 20… Ah, va a haber un programa… Que venga Mindfreak… Va a haber un programa la semana que viene… Que va a ser… Top 20 de jugadores… Ostias… Solo eso… Somos spien… Solo eso… Brutal… Vale… Solo eso… Yo lo quiero dejar ahí… Eh… Qué más cosas… Vamos a hacer un top 20 sensacionalista… Como Riot… Que de repente cada vez que llega un Mundial con TSM… Tenemos a Piers en el 12 o el 11… Yo os voy a preguntar a vosotros… No, no… Alguna travesura… ¿Qué sería top 8 en la LPL? Yo os voy a preguntar… Yo os voy a preguntar… ¿Vale? Eh… Y luego iré sumando… Y le preguntaré a varios… A lo mejor le punto también a este señor y tal… Si, pregunta más gente… Quítanos un poco de… De responsabilidad… No, no, no… ¡Ojodeis! No, no, no… ¡Ojodeis! Oye… Pero qué responsabilidad… Si estos programas son los mejores… Los de la especulación… Mira… Yo te digo el mío… No, 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 no… No, no, no… No, no, no… No, no, no… Quiero el misterio… Agua con misterio… Y a Faker le pones el 19… ¿Vale? O sea… El misterio… Por lo menos… Ojalá… Por continuar… Por continuar la troleada… El número 7 tiene que ser el suporte de la LMS… Que no sé quién coño es este año… Que vaya con el equipo top 1… ¿Vale? Ah… Y tiene que estar… Y tiene que estar por encima de… Por ejemplo… A ver qué top laner… De… A conseguir decir el top… El… Si no lo dices de seguido… No tiene gracia… Y por encima de Nuguri… ¿Vale? Como el año pasado con… Con Smep… Entonces… Dime, dime… O con King… Y después de eso… Después de eso… De Fnatic… No tiene que estar ninguno en el top 20… De G2… Tiene que haber… Uno o dos… No, hombre… Eh… De Norteamérica, evidentemente ninguno… Tiene uno o dos, porque tiene que tocar varios equipos… No… De Norteamérica… Tabellín tiene que estar… Tabellín va a estar… Tabellín va a estar, obviamente… Y… Bú gasto cinco… Bú gasto cinco… Hombre… La duda ofensa… Vamos a ver… Y Smiki… ¿Cómo lo vas a dejar fuera? Vamos a ver… Proviski número uno… ¡Ja, ja, ja! ¡Chapapi, chavales! Vamos… Una cosita así muy breve… Eh… Vámonos a… Hacer un repaso muy breve a esto… A lo que viene a ser el Europiamaster… Pero os recuerdo… El sorteo es el día 23… Por la tarde… Correcto… A las 4… O sea que lo vamos a ver aquí en directo… Dura aproximadamente 25 minutos… Y lo vamos a ver aquí todos… Tino nino… Tino nino… Nos hará competencia el WP… Pero me suda los huevos… No voy a engañar… ¿Cómo? Eh… ¿Qué más cosas vamos a ver? Vamos a ver el top 20… El calor que hace aquí… El calor que hace aquí… Normal… Yo la verdad que esto es un poco… Strip… Strip gamer, eh… ¡Ja, ja, ja! Todo… Cuidado que en Twitch nos cierran, eh… Y poco más… El caso… El caso… Eh… Vamos a ver… A redacción un repaso del European Master… Cinco minutitos y ya nos vamos por ahí… Lo primero… Ayer tuvimos una de predicciones… Y… Eh… La verdad es que fue… Bastante sencillita la historia… Porque… Todos acertamos todo… Menos Champi… Que falló el partido de For The Win… ¡Un aplauso por Champi! ¡Vamos! ¿Cómo está la puntuación por ahora? Quentin… Eh… Millado… Mauro… Y yo… 19 puntos… Bueno… La verdad es que… Ha estado bastante bien, ¿no? Así… ¿Por qué no habéis puesto a Baxter? ¡Ay pobrecillo! Porque no puede castear… Porque solo van los que castean, crack… Claro… Os dais cuenta de que esta Roma… Cuando Mellado tiene el mismo voto que el primero… Y que yo sea primero también… Es increíble… Hombre… Eh… Pero nada que te diga, chaval… Pero el único vidente a quien le programa… Soy yo… Alguien tiene que ver… El único vidente a quien le programa… El vidente… El vidente de menos 5 sobre 10… Paco Porras… El único… O sea… Los únicos que… Se han preparado… En mi opinión mejor… Van últimos… Así que… Está clarísimo… Y queda patente… ¿Vale? Que predecir… No vale de nada… Que no, que no, que no… Pero por favor… No vale de nada… Si tenéis 19 puntos… Un montón… Por eso no vale de nada… Sí que vale… Sí que vale… Soy buenísimo… Los que menos sabemos… Vamos los primeros… Está mal… Soy buenísimo… Los partidos del día de hoy… Los tenéis por aquí en pantalla… El segundo partido… De las 7 por favor… Que esté toda España viéndolo… Fanatic Rising… Contra Estrella Roja… Es un primer partido… La verdad es que estos tres… Les tocan un partidazo… Voy a ver qué partidos… Me toca a mí luego… ¿Cómo? Fanatic Rising… Contra Estrella Roja… Es… ¿Cómo se llama Estrella Roja? Se va, se va… 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 Es que soy más estrella Galicia… Pues vamos, raza… Aquí publicidad… No… Eh… Eso no me pagan… Eh… Eh… Vodafone Giants… Contra… Willow Gaming… Es el segundo partido… Así que hay que verlo… Celito, Bananito y Davies… Ahí está… Vamos, joder… Es que estoy viendo… Davies… Me voy a cagar en Dios… Mejor coach… Sí, sí… Decían que hacía el truffle… Como Mizi… For The Win… Contra Campus Party Sparks… Vale… Estos son los de… El duelo del barro guapo guapo este también… Sí… Un poquito duelo del barro… Sí que es verdad… Y vámonos a los partidos… Que tenemos los tres últimos… Eh… Un… Devil's One contra Big… Partidazo… Un LDLC contra The Fuse Kid… No está mal… Y un Godsen… Contra Estel… Que nos vamos a pasar también de puta madre… Vale… Ya está… Estos son los partidos que vamos a poder disfrutar… En el día de hoy… Y… Las predicciones… A ver cómo son… De diferentes… Bueno, aquí sí que ha habido un poco más de diferencia… Porque hay dos partidos que no están… Atención… Y… El Devil's One Big… ¿Y cuál es el otro? Dudoso… Contra… Contra Sparks… Y aquí vamos a tener… Vamos a empezar ya a ver un poquito las… Las diferencias… Más su cauce… Nos equivocaremos… Y… Solo… Solo coinciden… Quentin… Y Champions… Ojo, el Fifty… No… Y… Toad y Mauro también… Esos son muy Fifty… Bastante Fifty… El for the win contra Sparks… Me habéis dicho… Que habéis hecho un análisis exhaustivo… Y os decidís por… Mira… Os estáis metando una troleada… Espectacular… Ha quedado la monedita… Claro… Como todos… Y ha caído de ese lado… Claro que sí… Yo no estoy de acuerdo… Yo no estoy de acuerdo con Alejandro Cotrina… He hecho un full análisis de estas predicciones… Él sí lo ha hecho la moneda… Si él le quiere trasladar… Si él le quiere trasladar… Vais a palmar todos… Su incompetencia a los demás… Que se la traslada a los demás… La roba injustificado… Vais a palmar todos… Ha estudiado en profundidad… Estos… Estos análisis… Estos… Prediciones… Son datos y confirmados por este ministerio… Cuenten… Vas a palmar en la Devils One… Porque ya sabes que la única persona que es capaz de ganar Devils One es Mauro… Eso es verdad… Y la ha puesto por ellos… Sí… No, no, no… Arrogue, arrogue… Arrogue… A Devils One no es… Arrogue y a Devils One… Que les tengo un mapa… No sé qué no hace… Que está ahí… Y por qué… Y por qué no está ahí compitiendo… Analista doano… Si están listos… Choquearon… Choquearon en el quinto mapa… Joder… De verdad… Qué gente… Eh… Os voy a preguntar… Os pregunto a los dos que lo vais a castellar… Cómo es el partido… Entre Giants… Contra Wheel of Gaming… O como se diga… Fácil… Gratis, ¿no? Fácil… O sea… Nadie se ha pensado en ese partido… Después de ver cómo jugó además Giants… Es un poco la duda, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un equipo… Teóricamente inferior… Pero tienes ese estilo de juego de… Vamos a ser sólidos… No lo vamos a liar… Vamos a entender nuestros picos de poder… Cuando vamos… Lo típico, ¿no? Cuando vamos a… Seamos sinceros… Veníamos aquí… Ya decías… La incógnita Giants… Razor… Va Razor… Y vemos que viene en buen nivel… Razor Davies, eh… Cuidado… Razor contra Davies… Vaya duele la juguera… El partido por el honor de Españita… Fácil, fácil… Es que… Va a estar guay el asunto… 30 minutos rapidito como mucho va… Eh… ¿Tú crees? Yo confío… ¿Tú crees que va a ser así rapidito? La última vez que me dijiste eso… Champions nos comió un partido de 45 minutos de FNAD Rising… Es verdad… Contra… Contra Fuskis… O sea… Yo no lo dije, eh… Sí… Tanto Quentin como tú dijiste… Va, no pasa nada… 20 minutos… ¿Sabes o qué? Sí… Aquí la gente… Escucha… Aquí la gente hypeada por un… Que si nos basamos en los errores mellados… Es el de Atleti, tío… O sea… Joder, de verdad… Ya estamos… Bueno… Golpe bajo… Golpe bajo… Aquí la gente hypeada por un Davies contra Razor… Pero yo veo un de Antonio Delito… Que es canalita en rama… Era bananito también, eh… De Antonio Delito… Antonio Delito… Ayer hicimos unos chistes buenísimos, eh… Yo he de decir que ayer hicimos… Ayer hicimos unos chistes de buena calidad… Si hay pelido, no hay delito… Como dijo el gran… ¿Cómo? No, 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 no… No, Toad, no, por favor… No, por favor, Toad… No, 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 no… Como dijo el gran… Prince Royce… Es que no he enterado… Tocarte como quiero es un delito… No, 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 no… ¡Sonti, 37! ¡Y 37! Está sonando la música de Irse… ¡Vaya! Está sonando la música de Irse… ¡Nani, nani, nene, tan, 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 tan… Mira cómo suena, mira cómo suena… Mira, mira, mira… Va a sonar… Tú ya he sacado clip… He sacado clip porque… No me he enterado muy bien, no voy a decir… Está sonando… Ya no podéis decir… No podéis decir nada más, por lo que sea… Perfecto… Me parece correcto… ¿Vale? Tirando cable… Uff, por favor… Que nos tenemos que ir… Espero que… Más o menos os lo hayáis pasado bien… Hombre, sí, no… Iros, no muy lejos… Porque en un rato estamos aquí de vuelta… Idos… Si me queréis irse… Idos… Está como un cencerro, tío… Jejeje… Jejeje… Pa' aguantar cuatro años esta vaina… Al final no os he contado lo de que casi… Lo de cuando me echaron de… Me dijeron que era persona non grata… Ya no hemos contado de sacos… Lo cuento mañana… 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 Mañana otra vez… Esto es como lo de… Hoy no… Que ahí nació… Que ahí nació el meme… Si llegamos a los 2000… Jaja… Que ahí nació el meme del pase de prensa… Sí… Uno de los primeros memes de… Oh, es verdad… Es correcto… Yo estaba por aquí ese entonces… Sí, 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 sí… Fíjate si eres viejo… Si eres viejo puto… Y yo también… Nos tenemos que ir… Nos tenemos que ir yendo… Porque mirad que tarde es… Espero que lo hayáis pasado bien… Y si no lo hayáis pasado bien… Pues no entiendo el motivo… Porque en realidad ha sido un programa… Dentro de lo que puede… Dentro de lo que significa la calidad… Bastante bueno… Os vamos a dejar con FullHP… Y a las 6 de la tarde… Vamos a ver el partido… Los partidos del European Monster… Y luego vemos a Giants a las 7 de la tarde… Entonces… Como siempre… Arroba… Toda de Amarillo… Arroba… Es correcto… Arroba… 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 Emoticono… SPM… Pase de prensa… Arroba… Lo paso por el chat… Y de nada… A todos los que habéis prolongado… Vuestra suscripción por un euro… Gracias… Arroba… Arroba… Y… Arroba… Creo que es… No… Sin la L… Pero gracias… 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 De nada… Nos tenemos que ir… Arroba… Justificado… Como siempre… Gracias… NVIDIA… Le Nuevo Legión… Ya lo he dicho… Yo también voy a decir que me den follow… No lo digo nunca… Arroba… Arroba… Una tarjetita… Nosotros que nos vamos… Espero que les haya pasado bien… Un besito… Y nos vemos… Mañana… Hasta mañana… Adiós… Nos vemos luego… Adiós… Ha… Quisier… No! 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 Gracias por ver el video.